Kakashi, The Strongest Okage capítulo 681. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Temprano a la mañana siguiente. Kakashi dirigió al ejército de Ambu desde la puerta de Konoha, acompañado por Sasuke y Naruto. Shisui y Ian lideraron el ejército, seguidos de cerca por detrás. Al final, Hiraiya lideró el ejército regular, escoltando a Tsunade y a tres generaciones de Okage al lugar donde se reunieron las cinco sombras. En este momento, Konoha, solo hay unas pocas ancianas y mujeres. Genin no tira, todo en el pueblo. Píldora de Konoha, hermano mayor de Naruto. Todos fueron a participar en las cuatro guerras, y quedamos algunos en el pueblo. Menguang dijo algo. Sí, esta guerra es probablemente la más grande de la historia. La píldora de Konoha dijo solemnemente. Píldora de Konoha, ¿queremos mirar al pasado? Udon dijo con curiosidad. Originalmente, Konoha, quien estuvo de acuerdo, negó con la cabeza y dijo. No, no podemos ir. Esta vez no es el tipo de batalla que solía ser una familia, pero en realidad es un campo de batalla donde la vida está. Muerto. Nuestra fuerza es demasiado débil. En el pasado, no solo no podíamos matar al enemigo, sino que también podía afectar el desempeño de los demás. La píldora de Konoha, gritó Menguang con sorpresa. Esto es completamente diferente de la píldora de Konoha que ella conoce. Menguang, Udon, deberíamos crecer. La píldora de Konoha mira a la distancia, sus ojos dignos. Estos días vi a las tres generaciones de Okage y el rostro digno de Asma, y Konoha Maru también entendió lo peligrosa que era esta vez. Entonces protegeré al profesor rojo. Menguang dijo de repente. Claro, cierto. La tía roja todavía tiene una gran barriga, muchas cosas no son convenientes. Después de que Asma Tío se haya ido, debe necesitar a alguien que la ayude. Dijo Udon. Bueno, vamos. La píldora de Konoha asintió. Mira la dirección de la partida del ejército, Konoha Maru dijo en su corazón. Abuelo, tío Asma, hermano mayor de Naruto, tú un hermano mayor, debes regresar sano y salvo. Konoha, un restaurante de fideos le ramen. El cálamo barrió la mesa y suspiró. El movimiento hacia la puerta de la puerta, el tío, dijo. Padre, la guerra comenzó y el negocio en la tienda se ha vuelto malo. No sé cuánto durará esta guerra. Hanon tío al escuchar esto, sonrió y dijo. Zangpu, esta vez la guerra no será demasiado larga, un mes es suficiente. Padre, ¿cómo lo sabes? Zangpu dijo con cierta sorpresa. Jaja, muchas cosas, no es tan complicado como parece. Esta vez la batalla parece ser una gran fanfarria, de hecho, la verdadera salida, pero solo para unas pocas personas. Entre unas pocas personas. Padre, ¿quién es? Spot, Obito, Orochimaru, Naruto, Sasuke y Kakashi. En cuanto al apellido, los ojos que están jugando durante todo el año están levemente abiertos y una luz feroz parpadea. Padre, entonces, ¿quién crees que ganará? Kalabash dijo con curiosidad. Jaja, ¿quién sabe, el mundo se ha vuelto diferente, y si el resultado puede no estar entre los pensamientos de Kakashi. ¿El hermano mayor de Kakashi es tan poderoso? El cálamo se sorprendió. Él, pero la variable más grande. ¿Es realmente posible cambiar el mundo? Solo mire su propia creación. Realmente espero ver un final diferente. Después de jugar al tío, miré al cielo. En el cielo despejado, no hay nubes, pero los ojos del tío parecen haberse gastado a través de las nubes y vieron diferentes paisajes. Iris escucha esto pensativa. La atmósfera de la guerra ha llenado el mundo entero de tolerancia. El ejército shinobi de los cinco países principales se ha movido hacia el país de la hierba junto al país de la lluvia. Casi al mismo tiempo, llegó el ejército de los cinco países principales y el país del hierro. Durante un tiempo, el ejército shinobi de 80.000 personas cubrió las llanuras en las afueras del campo de hierba. Si hay un meteorito aterrizando en este momento, no sé cuántos shinobi morirán. Las cinco sombras se reúnen una vez más en un solo lugar. Es solo que esta vez, hay más gente que esta vez. Konoha tiene más Hiraiya, Naruto y tres generaciones de Okage, mientras Geirón Country tiene más espadas de hierro y Eden Cloud tiene más proporciones de Killer B. Los otros tres pueblos no tienen cambios. Hiruzen salutó vio, no esperaba que te fueras de Konoha, pensé que estarías a salvo en Konoha. Tres generaciones de Tsuchikage se burlaron. Jaja, los adultos de Tsuchikage están fuera de la montaña, naturalmente no puedo encogerme en Konoha. Tres generaciones de Okage dijeron con una sonrisa. Parece que esta vez voy a luchar a tu lado. Este sentimiento es realmente incómodo. Tsuchikage dijo con una mueca. Tal vez sea algo bueno. Hum. Después de que tres generaciones de Tsuchikage resoplaran con frialdad, dejaron de hablar. El Killer B al costado es recibido con Naruto. Oye, Naruto, Bijudama está mejorando, bastardo. Tío Pulpo, puedes estar seguro, absolutamente ningún problema. Bueno, quédate en el campo de batalla, déjame echar un buen vistazo. El bastardo es estúpido. No hay problema. Exclamó Naruto. Kakashi mira al ejército de 80.000 hombres fuera de la ciudad, y no pudo evitar sentir un pequeño suspiro. El ejército de 80.000 shinobis nunca ha tenido una guerra de esta escala. Jaja, la escala es lo suficientemente grande, pero lo siguiente puede ser difícil. Tres generaciones de Tsuchikage son objeto de burlas. Tsuchikage, ¿qué quieres decir con esto? Terumimei no sabía dónde mirar. Las tres generaciones de Tsuchikage no explicaron directamente, pero se refieren al ejército del ninja fuera de la torre, diciendo, Mizukage, mira las expresiones en los rostros de los shinobi. Oh. Terumimei está desconcertada, pero aún mira al pasado. Vi que las expresiones en los rostros de los shinobi eran un poco extrañas, incluso con odio. Los cinco grandes pueblos se atacan entre sí. Las últimas tres guerras solo han pasado unos 17 años. En el decimoséptimo año, era solo para convertir a un niño en un adolescente y convertir a un adolescente en la mediana edad. Estas personas son la columna vertebral de esta guerra. El odio de otras aldeas shinobi no es algo que pueda eliminarse por un tiempo. En este momento, aunque se ven obligados por la situación, deben cooperar entre ellos. Pero esta desagradable emoción sigue siendo inevitable. Si no se elimina este tipo de emoción, el trabajo en equipo no es más que una charla vacía. Incluso puede haber cosas que se lamen entre sí. Si esto sucede, me temo que no se permitirá que 100 witte zetsu aparezcan en el ejército. Todos los shinobi de los cinco países principales morirán en la guerra civil. Eso realmente se convirtió en una broma. Las tres generaciones de Tsuchikage son las sombras más antiguas, con una experiencia pasada de moda, y puedes ver los problemas de un vistazo. Esto es un problema, pero no una solución. Susurró Kakashi. Bien. Ataque Kakashi, ¿estás seguro de resolver esto? Las tres generaciones de Tsuchikage son bastante curiosas. No lo tengo, pero una persona lo tiene. Dijo Kakashi con una sonrisa. ¿Quién? Kaze Kage de cinco generaciones, Gaara. A un lado de Gaara al escuchar esto, no esperaba que Kakashi mencionara su nombre. ¿Y? Kakashi le dio unas palmaditas en el hombro a Gaara, dijo ligeramente con una sonrisa. Gaara, dile a Naruto que enseñarte, dile a esta gente. Kakashi, de estronje esto Kage capítulo 682. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Gaara al escuchar esto revela el color del pensamiento. Inmediatamente, Gaara dijo, entiendo. Entonces, con los ojos de todos sorprendidos, Gaara salió de la torre y salió disparada. Una arena voladora cayó a sus pies y se quedó en el aire. Durante un tiempo, los ojos de 80.000 personas se posaron en el cuerpo de Gaara. Pero Gaara no lo sabía, pero cerró los ojos. Tres generaciones de Tsuchikage dijeron inexplicablemente. ¿Qué quiere hacer Kazekage? Solo quiere decirles a estos shinobi, una verdad. Susurró Kakashi. Todos están desconcertados, pero luego se sienten atraídos por la voz de Gaara. Vi a Gaara abriendo lentamente los ojos de la cabina, y la voz baja fue impulsada por Chakra, y sonó en el oído de cada shinobi. Para el beneficio de sus respectivos países, omita 500 palabras, interesado, en los siguientes autores para ver. No se diga que son palabras de agua. Sin embargo, mi fuerza no es suficiente, así que espero que pueda ayúdame. Gaara está tan apasionado que todos se mueven. Especialmente cuando Gaara dijo que estaba dispuesto a cambiar su vida por otros entendimientos shinobi, este joven Kazekage conmovió a todos. El llamado shinobi, de hecho, más cosas, es emocional. Más fuerte que Uchiha Madara, de sangre fría como Orochimaru, apenas como Sasuke, todos tienen sus propias emociones. También será tocado por cosas. Esta puede ser la diferencia entre estos shinobi, diferentes del asesino promedio. Las tres generaciones de Tsuchikage que escucharon esto mostraron una sonrisa y dijeron, este mocoso de Kazekage tiene algunos cepillos. Dijeron las tres generaciones de Tsuchikage, y recordaron lo que Gaara se había dicho a sí mismo en la conferencia de las cinco sombras. ¿Cuándo empezaste y renunciaste a lo tuyo? Sí, en mi propia carrera de shinobi, yo mismo no era el original. En este caso, el viejo te acompañará a jugar a un joven de sangre y por qué no. La sangre del argarata de las tres generaciones de Tsuchikage parece haber sido movilizada nuevamente. ¡Guau! Gaara es tan guapo. Naruto emocionado. Al ver el momento en que su amigo es tan guapo, Naruto siente envidia y se avergüenza. Pero al final todo se conmovió. Después de todo, lo que dijo Gaara es protegerse a sí mismo. Kakashi se alegra de ver esta escena, toda la gente ha crecido. Kakashi, ¿cómo sabes que los adultos de Kasekage consolarán al ejército shinobi? Termimei dijo con curiosidad. Como Hinshiki, Gaara sabe más sobre el dolor y la oscuridad de este mundo que otras personas, y entiende la tristeza de los shinobi. Gaara, quien una vez caminó en la oscuridad, sabe mejor cómo perdonar el odio. Creo que dijo que resonará con otros. Entonces ¿por qué no dejar ir a Uzumaki Naruto? Lo conozco, su elocuencia puede ser incluso mejor. Termimei dijo con una sonrisa. Kakashi negó con la cabeza y dijo. No dudo de la elocuencia de Naruto. Sin embargo, la identidad de Naruto no es suficiente. Distrito Konoha Genin, no está calificado para abordar ese puesto. Termimei escuchando esto en mi corazón. De hecho, la elocuencia de Naruto no es mejor, no hay sombra de identidad como base y no hay muchas personas que estén dispuestas a escucharlo. Además, la identidad de Gaara Kasekage, por no mencionar nada más, es simplemente shinobi, acabará con todo odio. Porque es la sombra de la arena. Gaara se paró en el cielo y miró a Shinobi a los pies, mostrando una sonrisa. Sabía que tenía éxito. Saber esto es suficiente. Gaara regresó lentamente a la torre, Gaara. Es bueno. Kankuro emocionado. Naruto a un lado también dijo. Gaara, muchas gracias, pero no necesito protegerlo, soy muy fuerte. Lo sé, pero este es mi corazón, espero que puedas aceptarlo. Gaara mira a Naruto, con un rastro de sinceridad en sus ojos. Naruto vio un vistazo, luego hizo un puchero mientras se reía a carcajadas. Bien. Lo tomé. Tenga la seguridad de que me protegeré. Ah. Bueno, ya que Kazekage ha calmado al ejército shinobi, comenzaremos a asignar la próxima misión, dice Furrai Kage. Bien. Adultos de lo Kage, estos los arreglas tú, dijeron las tres generaciones Tsuchikage. Tsunade asintió con la cabeza, dijo. Está bien, estos son los planes de acción con los que he trabajado antes del equipo de lluvia de ideas. Finalmente, se estableció el plan de acción de las tropas. Las cinco sombras excepto Gaara, el resto se quedan temporalmente aquí, y luego actúan de acuerdo con la situación. Kakashi y Naruto, Sasuke, Killer B y los demás están ocultos en la tercera fuerza, que es el ejército conjunto de combate de media distancia. La primera unidad es el ejército unido de media distancia, el capitán Darui. La segunda unidad es la unidad conjunta del ejército cuerpo a cuerpo, el capitán Loes. La tercera unidad es la unidad conjunta del ejército de combate a media distancia, el capitán Kakashi. La cuarta unidad es el ejército conjunto de combate de larga distancia, el capitán Gaara. El ejército shinobi ha sido asignado y las operaciones de Obito y Orochimaru también han comenzado. Espacio subterráneo. El enorme golem exterior revela siete ojos. Debajo está el ejército de Wittesetsu densamente poblado, lleno de cien. En este punto, los tubos que originalmente se insertaron en ellos fueron retirados por el golem exterior. Obito, sentado en la parte superior del camino exterior, abrió los ojos. Parece que el cargo se ha completado. Aparte, aparecerá lentamente. Obito, el ejército del ninja se ha reunido en el país de la hierba. ¿Sí? Es hora. ¿Orochimaru? No está claro, después de regresar de Konoha la última vez, parece estar escondido. Absolutamente. Oye, en este momento, la cabeza está expuesta. En este momento, una figura vino lentamente desde lejos. Ropa blanca sencilla, pupilas doradas, como Orochimaru. Pero mira con cuidado, pero no Orochimaru, sino, bolsillo. Jaja, señor cebra, Orochimaru-sama. Todavía hay algunas cosas que no han sido procesadas, así que déjeme ir a ayudarlo. Voces sombrías y frías y roncas sonaban en el espacio subterráneo, como Orochimaru. Obito frunció el ceño, un espacio de fluctuaciones, desapareció del golem de la carretera exterior. Inmediatamente, un espacio frente al bolsillo fluctuó y Obito apareció de nuevo. ¿Ustedes? ¿Qué ayuda me pueden brindar? Obito dijo con frialdad. Una sonrisa de tristeza y frialdad, seguida de las manos de sello a mano. El último con ambas manos juntas. Las pupilas de Obito se encogieron, esto es, Edo Tensei. Oye. Vi cientos de ataúdes saliendo del suelo. En el ataúd frente al bolsillo, escribió una placa. Jaja, no conozco a esta gente, ¿es útil para el señor C? Obito mira el ataúd con la placa, sus ojos son dignos. Efectivamente, es Orochimaru, entonces esta primera batalla es entregada a ti, bolsillo. Obito dijo frío. Jaja, no defraudaré al señor C. Para beneficiar al país de la aldea, hemos lanzado tres guerras. Shinobi se dañan mutuamente, se odian, y ese odio ha provocado el deseo humano de fuerza y, en última instancia, ha contribuido a mi nacimiento. Solía ser un Hinshriki rodeado por el odio a la fuerza y odiaba al mundo y a la humanidad. He pensado en destruirlo todo, como lo estoy haciendo ahora. Pero un Shinobi de Konoha me detuvo. Aunque somos enemigos el uno del otro, él seguirá llorando por mí. Aunque lo estoy pasando, todavía me trata como a un amigo. Me salvó, al mismo tiempo que el enemigo, también es un Hinshriki. Puede comprender el dolor y no hay pensamientos oscuros. No hay enemigos aquí, porque todos están constreñidos por el dolor causado por Xiao. Hoy en día, no hay distinción entre Arena, Iwagakure Ninja, Konoha, Miss Shinobi, Amegakure Shinobi. Aquí solo hay Shinobi. Si aún no puedes perdonar las palabras de Sharon, espera la guerra y luego toma mi primer nivel, además, el amigo que me salvó ahora está siendo perseguido por el enemigo. Si el enemigo lo atrapa, entonces este mundo terminará, quiero proteger a mis amigos y quiero proteger este mundo, pero mi fuerza no es suficiente, así que espero que puedas ayudarme. Kakashi, de Strongestokage capítulo 683 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Las tropas de ataque sorpresa ya se han puesto en marcha, y las tropas restantes podrán partir después de que hayan confirmado la situación, dijo Tsunade. Bueno, ¿cuál es la situación con el gran nombre? Dijo Raikage. Hemos enviado a un hombre especial para que se encargue de esto, y Raikage-sama no tiene que preocuparse, dijo Shikaku. El cuarto Raikage al escuchar esto, los ojos se posaron en Shikaku, dijo. ¿Eres nada Shikaku? Escuché tu nombre temprano. Se dice que en las primeras tres guerras, tu estrategia ha ayudado a Konoha a lograr una victoria por etapas muchas veces. Shikaku al escuchar esto dijo con una sonrisa. Raikage-sama ha ganado el premio. Oye, la gente como tú está realmente preocupada. Raikage resopló con frialdad y dijo. Shikaku escuchar esto no significa. Cuarto Raikage miró la ropa y dijo. Azabu, tienes que estudiar este Konoha Jinin esta vez. Sí, Raikage-sama. El cuarto Raikage terminó y salió con Tsunade y los demás. Aquí está el grupo de expertos de esta guerra de resistencia. El estratega más sensato de los cinco grandes pueblos. Nara Shikaku es el jefe de personal. Kakashi se acercó a Shikaku y le dijo. Shikaku mayor, por favor ven a ti esta vez. Shikaku al escuchar esto dijo con una sonrisa. Aunque es muy problemático, pero esto también es imprescindible. Simplemente no esperaba que hubiera un momento en el que los cinco grandes aldeanos se unieran. Estos oponentes originales se han convertido en compañeros de equipo, este sentimiento es realmente bastante asombroso. Quizás esta vez, el camino hacia la paz en el mundo no sea más largo. Dijo Kakashi con una sonrisa. Quizás. Shikaku mostró una sonrisa, pero entre los ojos, había una sombra persistente. Shikaku tiene una corazonada, esta vez, me temo que estoy en peligro. Parece ser el lugar más seguro, pero también el más peligroso. El ladrón primero blasfemó contra el rey, y cualquiera que participó en la guerra lo entendió. Y el grupo de expertos de un ejército es generalmente el primer lugar donde ataca el enemigo. En este punto, todavía es seguro, pero después de eso, las cinco sombras y otros expertos, estarán en el campo de batalla. En ese momento, se convertirá en hueco vacío. Si el enemigo puede liberar su mano, me temo que sufrirá. Si fue una guerra en el pasado, Shikaku no se preocupó en absoluto. Después de todo, hay muchos Junin, y yo soy elite Junin. Estas personas se reúnen y no hay necesidad de protección en absoluto. Pero esta vez el oponente es diferente. Me temo que es difícil protegerme, sin mencionar al elite Junin en el distrito. En este punto, los think tanks en escena comprenden. Pero nadie lo dijo. La razón es simple. No quieren perder la batalla en el campo de batalla por ellos mismos. Porque no importa qué nivel de KG quede atrás, tendrá un gran impacto en el campo de batalla. Además, mientras la fuerza principal del enemigo esté inmovilizada en el campo de batalla, el lado opuesto naturalmente no puede atacar aquí. Por lo tanto, siempre que estén debidamente comandados, este problema no es difícil de resolver. Shikaku señor, en realidad tengo algunas preocupaciones sobre tu seguridad, dijo Kakashi de repente. Kakashi, lo sé, pero esta vez no es momento de preocuparse por la seguridad personal. Y mientras contengas al enemigo, no deberíamos tener ningún problema aquí. Kakashi al escuchar este silencio por un momento, luego sacó un poco de amargura de los bolsillos y se lo entregó a Shikaku. Shikaku miró con duda e inmediatamente se sorprendió. Esto es, vi que la amargura no es diferente de la amargura general, pero tiene tres puntas. En ausencia de dolor, es un patrón de un shuriken negro, que parece bastante misterioso. Este es el dolor de Irai Shin no Hutsu, Flying Thunder God Hutsu. Es la versión de mi nuevo experimento. El principio es similar a la técnica del psíquico inverso. Si hay una amenaza en ese momento, Shikaku señor, puedes chakra de entrada. Esta amargura, cuando llega el momento, puede pasarte a otro lugar, explicó Kakashi. Tan bueno. Shikaku se sorprendió. El efecto específico, no lo he experimentado. El tiempo no está permitido, solo he hecho tal. Pero no debería ser un gran problema. La única restricción es probablemente no saber cuántas personas se pueden transmitir. Shikaku al escuchar esto puso el dolor en los bolsillos y dijo. No, entiendo, Kakashi. Shikaku mayor, cuídate. Ah. En ese momento, las tres generaciones de Okage se acercaron y dijeron con una sonrisa. Kakashi, ¿estás preocupado por la seguridad de Shikaku? Sí, tres generaciones de adultos. No te preocupes, me quedaré, cuando sea realmente peligroso, creo que también puedo resistir un momento. Tres generaciones de Okage dijeron con una sonrisa. Esto, tres generaciones de adultos no están en la primera línea. Kakashi se sorprendió. El viejo tiene otras misiones, así que está aquí por el momento, dijo Jiraiya. Eso es. Kakashi se sorprendió. Bueno, Kakashi, prepárate para ir. Jiraiya bebió. Kakashi asintió, sacó el nuevo buen cuidado y lo ató a la frente. El guardia no es un signo de Konoha, sino un oso. En este momento, no es el ministro Anbu de Konoha. Es la tercera unidad del ejército Shinobi, y la batalla cerca de la distancia media se divide en el capitán del equipo, Ataque Kakashi. Kakashi se paró en la torre y tomó un sorbo. B. Inmediatamente, Kakashi estuvo en un abrir y cerrar de ojos y apareció frente al ejército Shinobi. La fuerza de 10 5,000 hombres partió a un ritmo vertiginoso. Hay varias siluetas familiares, a saber, Kai, Yamato, Naruto, Sasuke y Sakura. No muy lejos, Shisui miran en silencio esta escena. Kakashi señor ya se ha puesto en marcha. Shisui susurró. Shisui, Kakashi señor entregado a nuestro quest, es hora de terminar, dijo. No te apresures, todavía necesitas mirar la situación. Y el tipo se está escondiendo, me temo que no es fácil de encontrar. Después de que la gente de Edo Tensei salga, actuaremos de nuevo. Es bueno. Cuando terminé de hablar, la mirada al poderoso ejército, había un sentimiento de tristeza en mi corazón. Efectivamente, no importa cuánto trabajes, la guerra siempre es inevitable. Afortunadamente, esta vez la guerra avanza hacia la paz. Realmente espero terminar esta batalla temprano. Mira el cielo despejado, murmurando. No te preocupes, no pasará mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es minimizar las bajas de esta guerra. Shisui palmeó los hombros de la bofetada, y luego desapareció un momento. No he dicho mucho, y he desaparecido en el mismo lugar. Debajo del espacio, Obito abrió los ojos de la cabina y susurró. El bolsillo, el lado delantero del lado opuesto ya se ha puesto en marcha, deja salir a tu escuadrón. Mi placer. Sello de mano de Boltans, en algún lugar del fin del mundo, salió de algunos ataúdes y salió de varias personas. Si alguien lo ve aquí, me temo que me sorprenderé. Porque son, siete espadachines ninja de la niebla y las sombras del pasado. Kakashi, de Strongestokage capítulo 684 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Las tropas de ataque sorpresa se adentraron en el país lluvioso, pero no sufrieron mucho. Solo la mitad del tiempo, la mitad del shinobi de Edo Tensei detuvo a varias personas. Después de un arduo trabajo, Sakai y Kankuro y los demás de las tropas de ataque sorpresa apenas los sellaron. Y ellos mismos también han sufrido una lesión menor. Tómate aquí para descansar, reanuda y sigue adelante, dijo Kankuro como capitán. No hay opinión de que todo el mundo escuche esto. La batalla les llevó a apreciar el poder de Edo Tensei. Al mismo tiempo, existe cierta preocupación por la próxima batalla. Si siempre has sido monster así, entonces la situación se vuelve problemática. La noticia de que las tropas de ataque sorpresa estaban frustradas se extendió rápidamente a los oídos de Kakashi. Kakashi no le prestó mucha atención y continuó avanzando con el ejército. El papel de las tropas de ataque sorpresa ya se ha jugado, y el resto estará con el ejército. En general, las tropas de ataque sorpresa fallaron. Sin embargo, el sello de los tres buenos jugadores, la cosecha no es baja. En este momento, Neji corrió repentinamente al lado de Kakashi, y el astuto Yakugan, puso los ojos en blanco, miró a lo lejos. Capitán Kakashi, tres kilómetros más adelante, hay siete personas, tienen un chakra enorme, y la intención asesina es extremadamente fuerte, al menos el Itejunin. Cuatro de ellos, con un extraño cuchillo grande. Neji dignó. ¿Siete Litejunin? ¿Son ellos? Susurró Kakashi. Capitán Kakashi, además de sus siete, hay veinte personas, su aliento es exactamente el mismo, debería ser el llamado ejército Zetsu Blanco. Neji continuó. ¿Siete espadachines ninja de la niebla más veinte Zetsu Blancos? Parece ser una batalla dura. Kakashi agitó su mano y un hombre de mediana edad con una cola de caballo dorada corrió hacia él. Adultos Kakashi. Mita, date la vuelta con tu corazón, dile a todos los shinobi, hay enemigos por delante, prepárate para la guerra. ¿Sí? Kakashi adultos. Mita es miembro de la familia de las montañas y tiene la habilidad de transmitir inteligencia. Vi que puse mi mano en mi frente, y luego pasé la información que dijo Kakashi. Durante un tiempo, todos en el rango levantaron su vigilancia y se prepararon para la batalla que se avecinaba en cualquier momento. La distancia se acortó y pronto, Kakashi vio a las siete personas. Las palabras están ordenadas en una fila y varían en tamaño corporal. Ese par de ojos negros, parece que no hay fluctuaciones emocionales. Su trasero, de pie sobre el ejército de 20 Zetsu blancos. Kakashi se detuvo, y con una gran mano, las 5.000 personas de detrás de los 10 se detuvieron. Ordenado, no hay pánico. ¿Es este el enemigo de este tiempo? Realmente es una gran batalla. Zuki Manjetsu mira a las tropas frente a las decenas de miles de personas, algunas asombradas. También es una persona devastada por la guerra, pero no ha visto una guerra, y tiene tal escala. Después de todo, el trasfondo de cada aldea es casi menos de 20. Aquí hay 35.000 personas. Si es una guerra en dos pueblos, es imposible alcanzar este nivel. No saldrá ningún pueblo. Esta guerra, pase lo que pase, se incluirá en la historia de los shinobi. Zuki Manjetsu. Kakashi mira a la persona frente a él. Zuki Manjetsu se paró frente a los otros 6 y parecía un líder. Detrás de los 6 están los maestros del predecesor Kubikirich, el 10 tibetano, el antiguo propietario del Ji, Suikazan Fuguki, el cuchillo de trueno Lin Yuyuyuli, el cuchillo sin filo para cortar el cebo de hierba, el cuchillo largo con aguja de puntada castaña cuerda, el cuchillo no hay peras en las gotitas. Susurró Kakashi, deja que Zuki Manjetsu mire a Kakashi. ¿Cabello blanco plateado? ¿Decoración de Konoha, dientes blancos? Zuki Manjetsu especuló. Pero pronto, Zuki Manjetsu negó su suposición. Los dientes blancos han sido famosos durante mucho tiempo y no serán tan jóvenes. ¿Quién eres? Los muertos, no saben lo que está pasando aquí, ni se establecen en paz. Dijo Kakashi con frialdad. Jaja, parece que Seven Ninjas Warsmen of the Mist no ha actuado durante mucho tiempo, y el mundo lo ha olvidado por completo. Ya sea que seas, no importa quién seas, deja el primer nivel para el Human World of Seven Ninjas Warsmen de la niebla. Zuki Manjetsu dijo, sellando ambas manos. Suiton, liberación de agua. Parte del dragón de agua. El enorme dragón de agua descendió del cielo y cayó en el ejército shinobi. Estilo de la tierra. Eart Wall. El muro de tierra se eleva y la bomba del dragón de agua está completamente bloqueada. Kakashi gritó. Los equipos están dispersos, tres equipos, y entre ellos, el objetivo es el ejército Zetsu blanco de siete espadachines ninja de la niebla detrás. ¿Sí? Las siete personas, me lo entregaron. Kakashi terminó, su mano derecha agarró suavemente, y una luz de trueno apareció en su mano derecha. Maestro de Kakashi, estas personas también pueden tratar con ellos, dijo Sasuke. Sí, profesor Kakashi, te ayudaremos con los siete chicos. Kakashi negó con la cabeza y dijo. Tu oponente, ahí. En la dirección de Kakashi, hay otros tres shinobi en Otensei. Caza explosiva, Pakula en llamas y Troya Magnética. Velocidad rápida, evita demasiadas bajas, vete. Dijo Kakashi, el cuchillo corrió hacia los siete espadachines ninja de la niebla. Sasuke y Naruto vieron a las tres personas que estaban en el recién llegado. Kakashi es realmente reacio, en este momento de juventud, ¿cómo puedo ser menos? Kakashi, ya voy. Kai gritó y gritó, y luego lo siguió. Aquí, Kakashi y Zuki Manjetsu chocaron juntos. Zuki Manjetsu, genio juvenil. Cuando estuve muerto, solo tenía 17 años, pero era competente en el uso de siete cuchillos grandes. Fue el primer genio de Kirigakure en ese momento. Se dice que nadie conoce su verdadera fuerza. La causa de la muerte se debe a la enfermedad. Parece que también eres un shinobi con un cuchillo. Es realmente valiente usar un cuchillo largo frente a los siete espadachines ninja de la niebla. Pronto sabrás lo ignorante que eres. Zuki Manjetsu se burló. ¿Lo es? Los ojos de Kakashi son como electricidad, y el milenio estalló en la voz de un pájaro en un instante. Milenio. Zuki Manjetsu se sorprendió y se retiró rápidamente. Pero este cuchillo es resistente en su brazo derecho. Soplo. Inesperadamente, no se oye el sonido de brazos rotos, sino el sonido del agua. El brazo derecho del mendigo se convirtió en un chorro de agua. La técnica de hidratación. Cortar, mírate. A esta velocidad, parece que eres un shinobi con un cuchillo afilado. Lo que es aún más repugnante es que es un shinobi estilo rayo. Zuki Manjetsu, un destello, cayó sobre el resto de los seis. Todavía hay corriente fluyendo en el brazo derecho que se ha roto. Zuki Manjetsu sintió un entumecimiento. El brazo derecho no se puede restaurar a su estado original por el momento. En este momento, Kai-chon fue al lado de Kakashi. Es realmente mi oponente en mi vida. Obtuve un récord cuando recibí un tiro. Kakashi, tengamos un duelo juvenil y veamos quién puede vencer a más oponentes. Kai dijo con entusiasmo. Kakashi cortó su cuchillo y susurró. Ah, siete personas, mira quién está derribando más. Kakashi, de estrongesto Kage capítulo 685. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Kakashi y Kai están uno al lado del otro, y las siete personas del lado opuesto comienzan a moverse. Además de Zuki Manjetsu, Suikazan Fuguki y Yushizan, los otros cuatro han creado sus propias espadas grandes. Botas, agujas, dientes de trueno, cortes de bolsillo. Cuatro cuchillos largos, cada uno con una letalidad formidable. Y cada cuchillo largo está cubierto de incontable cantidad de sangre. Siete espadachines ninja de la niebla, Chen también espada ninja, derrota también espada ninja. Jugaron siete espadas ninja también que después de perder la espada ninja, el poder de combate disminuyó drásticamente. El más obvio es él. En la batalla con Killer B, si los fantasmas no tienen una piedra, me temo que se matará instantáneamente por un momento. Después de todo, incluso si hay un escorpión, se lesiona gravemente varias veces. Cuanto más fuerte es el cuchillo, más fuerte es la dependencia de las personas. Esto es algo inevitable. Siete espadachines ninja de la niebla formaron gradualmente un primer plano, envolviendo a Kakashi y Kai en el medio. Kakashi, algunos de ellos fueron asesinados por mi padre. Kai parece haber visto finalmente la apariencia del lado opuesto, y dijo el color del rostro digno. Kakashi al escuchar esta mirada a Kai, susurró. Escuché que cuando abrí la puerta a Señor por primera vez, lancé una batalla de ocho armaduras y maté a siete espadachines ninja de la niebla por mí mismo. Gente, tres personas escapan. En esa batalla, resonó el nombre de la armadura de ocho puertas. Sí, hay cinco personas aquí en el momento de los siete espadachines ninja de la niebla, y el resto debe seleccionarse más tarde. Entre ellos, la píldora con hilos de castaño, el cebo de pasto, el sin peras y los ocho están muertos a los pies de mi padre, y una persona que recuerdo fue una persona que usó, y parece haber sido reemplazado por este zuki manhetsu. Kai, ¿estás seguro de poder vencerlos? Dijo Kakashi con una sonrisa. Kai curando esto revela los dientes blancos, confiadamente con una sonrisa. Por supuesto que no hay problema. Gran torbellino de Konoha. Kai terminó, un gran torbellino de Konoha pateó la pastilla de castañas más cercana. Auge. La bola de castaño ensartando ambas manos con una puntada larga a cuchillo, hará Kai este pie, sólidamente recogido. Los ojos de Kai se iluminan, solo quiero continuar atacando, vendrán cortes de cuchillo sin filo. Al pie del pie, retrocedió y retrocedió. Después de invertir los 360 grados en el aire, aterrizó por completo. Justo cuando Kai quería recuperar el aliento, el cuchillo explosivo voló hacia el lugar. Kai se sorprendió y su pie derecho, pateó el abdomen sin peras y con 8 velocidades. Cuando su cuchillo sin filo aún no se había derrumbado, lo pateó. Los tres son el Itejunin, Kai en el estado normal, pero solo está cansado del apoyo. Del lado de Kakashi, los otros cuatro también lanzaron su ofensiva. Zuki Manjutsu se retiró a la retaguardia, sacó una amargura y fue directo a su brazo derecho. El confeti revolotea y los brazos vuelven a renacer. Este ninjutsu es realmente fácil de usar. Susurró Zuki Manjutsu. No sé dónde sacar una espada ninja normal, moverme hacia Kakashi y cortarla. Timbre. Con el doble cuchillo, Kakashi pudo ver los ojos negros de los 10 escondidos, sin ninguna emoción. Parece que la conciencia se ha borrado. Kakashi pensó en secreto. En este momento, su Ikazan Fuguki sella la mano con ambas manos. ¿Verdad? Mil. Vi que su cabello se endurecía en un instante, al mismo tiempo. Un cabello fino es como Mil. Kakashi se sorprendió un poco al ver que este movimiento es realmente como el cabello de Jiraiya. Es un poco peor en términos de potencia. Mil millas, una astucia aplastará al escorpión. Mil copias también volaron al frente de Kakashi. La verdad es la ley. Necesito esconderse. El cabello blanco plateado envuelve a Kakashi, y las agujas hacen un estruendo, pero parece imposible penetrar esta defensa de nivel 1. En el otro lado, Lin Yuyu puso el cuchillo tunder en el suelo, gritó en voz baja. Cuchillo tunder. Trueno. En el cielo, el formidable trueno se formó repentinamente y se movió hacia Kakashi. En este punto, el cabello de Kakashi fue restaurado a su estado original, y la vista del irritante rayo no escapó. La mano izquierda está brillando. Miles de pájaros cantan. Chirrido. Vi que el aparentemente aterrador rayo cayó directamente sobre la mano izquierda de Kakashi. Han aparecido escenas asombrosas. La mano izquierda de Kakashi no sufrió el menor daño, sino que fue la que mató al trueno. Miles de pájaros comen truenos. Kakashi agitó su mano izquierda y el trueno se desvaneció instantáneamente. El material de este diente de trueno parece ser algo similar a la espada de Thor del Okage de segunda generación. Kakashi pensó en secreto. La acción de Kakashi sorprendió a Zuki Manjepsu. El estilo lightning del Tunderblade se puede resolver directamente. El estilo lightning de este tipo es muy alto. La mirada de Kakashi vagó alrededor y observó la batalla de todos a su alrededor. Kai corre peligro bajo el ataque de tres grandes cuchillos. Para deshacerse de este dilema, Kai está obligado a abrir ocho armaduras. Además, se deben abrir al menos seis puertas. Fuerza de Kai, aunque abrir seis puertas tiene poco efecto en el cuerpo, también produce una debilidad de hueco. Se necesita al menos una hora para descansar antes de que se restablezca el apogeo. Esto es una guerra. Si no es necesario, Kai no puede quedar atrapada en tal situación. Kakashi, sin embargo, analizó la forma actual entre momentos. Kai no ha recibido apoyo en este momento. Una patada voladora, Kai y los tres abrieron la distancia. Efectivamente, parece que esto no funcionará. Manos de Kai, manos de jefe cruzadas sobre el pecho, tienen que abrir ocho armaduras. Kakashi lo vio, un destello, y apareció junto a Kai. Kai, no uses ocho armaduras. Kai, pregunto, ¿por qué? Una vez que abras las ocho armaduras, caerás en Ollou, y la próxima batalla aún es muy larga. Intenta guardar tus fuerzas. Lo sé, pero en la situación actual, es imposible derrotar a estos tres tipos sin abrir la armadura de ocho puertas. Kai mira al frente de los ojos, sus ojos dignos. Dámelo. Kakashi, tú, Kai obviamente no está muy dispuesta. Kai, ten la seguridad. Estoy seguro. Al ver a Kakashi y insistir, Kai dijo, está bien, pero si hay peligro, dispararé. Kakashi dijo con una sonrisa, no tendrás oportunidad de disparar. Kai dio un paso atrás y le dio la batalla a Kakashi. Siete espadachines ninja de la niebla se reunieron. Parece que no eres una persona sin nombre. Si no has adivinado mal, deberías llamar a Kakashi Sharingan. Escuché tu nombre cuando era joven, dijo Zuki Manjetsu. No esperaba a nadie como tú que muriera joven, pero también me siento honrada. Muy esperado, vendré a enseñar hoy, cuánto cuesta el llamado ataque Kakashi. Zuki Manjetsu suspiró ligeramente y las siete personas están gritando. Kakashi se apartó del pie derecho y miró directamente a las siete personas con el ojo derecho. Por un momento, vi a través de la pista de ataque de todos. ¿Son realmente los siete espadachines ninja de la niebla, bloqueando todas las trayectorias evasivas? Desafortunadamente, nunca pensé en esconderme. Kakashi, de estronjes tocaje capítulo 686. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Tiene los ojos fríos y los dedos de los pies un poco. Shumpo. Activar. Gritar. Kakashi se mueve directamente hacia. Miles de millas. Una luz fría brilló y la espada ninja del diez tibetano fue cortada directamente. El impulso del milenio no se detuvo allí, sino que continuó moviéndose hacia los hombros de los diez tibetanos. Arrancar. Sin el menor estancamiento, el milenio corre directamente por todo el cuerpo del diez tibetano. Dividir en dos. El diez se esconde en el suelo, y el cuerpo se agrieta como un trozo de papel y se va cosiendo poco a poco. Kakashi vio un trozo de papel del bolsillo del bolsillo y lo colocó en la frente del diez. Por un momento, se forma la matriz de sello negro y el diez se envuelve directamente. Kakashi extendió la mano y lo arrojó directamente a la parte trasera de Kai. Todos estos movimientos mueven nupes y agua que fluye, pero entre la luz eléctrica y el pedernal. Primero. En este momento, también se cortó el cuchillo sin filo del cebo que se alimenta de pasto. Conocido como un cuchillo sin filo que puede romper todas las defensas. Kakashi no tenía la intención de intentar el ataque de nudillos, lo aterrador que era, y la mano izquierda lanzaba al mismo tiempo, el trueno destellaba. Los miles de momentos azules condensados de Tunderbrotan. ¡Shi shi shi! Decenas de miles de miles de pájaros golpearon los cuchillos del cuchillo sin filo y emitieron un crujido. El resto de los mil pájaros están en el cuchillo sin filo cuando el estancamiento, apuñaló los ojos de la gente de cebo cubierto de hierba. El cebo herboso no es el shinobi del nivel elite junín, la reacción es muy rápida, el primer giro, se ha escapado de miles de pájaros disparando. Con esto al mismo tiempo, ninguna pera y ocho cuchillos se estrellaron contra el Kakashi. Kakashi es al mismo tiempo de los mil pájaros, y el relámpago destella a los pies. ¡Rai Shumpo! La aterradora velocidad estalló instantáneamente y escapó del golpe del cuchillo explosivo. Cuando Kakashi apareció de nuevo, resultó ser el momento en que el cebo cubierto de hierba giró su cabeza. La mano derecha de Kakashi es un movimiento, y está directamente cortada al cuello del cebo que se alimenta de pasto. ¡Cacha! Un sonido nítido, la cabeza del cebo que se alimenta de pasto se eleva hacia el cielo. Kakashi una vez más tomó un pedazo de papel del bolsillo y se lo tiró al cráneo. El segundo. Leiguan brilló en el cielo, Lin Yuyuyuli lanzó el diente de trueno nuevamente. Estilo relámpago. El ataque de estilo relámpago más aterrador de Thunderbolt, cientos de serpientes de trueno al mismo tiempo lanzan attack, y se convertirán en un francotirador de truenos, lanzando una segunda ronda de ofensiva. Kakashi frunció el ceño, el cuerpo en el aire acababa de girar. Miles de pájaros regresan al cielo. Inumerables miles de pájaros entraron en erupción en el cuerpo de Kakashi, formando algo así como un escudo de trueno. El más cercano sin peras, ocho volaron directamente. Y los cientos de serpientes de trueno también fueron bloqueados en el lado exterior de los mil pájaros. La rotación de Kakashi se detuvo gradualmente, en este momento, un cuchillo largo y delgado brotó del suelo. Puntadas largas con cuchillo. Kakashi tiene una mano izquierda y el rico chakra está condensado en su mano. En cualquier momento, la puntada larga con cuchillo queda atrapada directamente en la mano. Vamos. Kakashi tomó un sorbo ligero y tiró de los largos puntos de cuchillo. En el otro lado, las píldoras de hilo de castaño que usaban el hilo delgado para controlar las puntadas largas del cuchillo se tiraron rectas. El milenio de la mano derecha se inserta en un trozo de papel y vuela hacia la cuerda de castaño. La matriz de focas negras se extendió nuevamente, y la cuerda de castaño fue clavada al árbol en el costado. El tercero. Tesoro. Mil. Suikazan Fuguki volvió a lanzar su propio ninjutsu y quiso aprovechar esta oportunidad para atacar a Kakashi. Kakashi no retrocedió, y se vislumbró levemente la mano derecha. Miles de pájaros salieron corriendo y derribaron todas las agujas una por una. Justo cuando Suikazan Fuguki quería lanzar ataque nuevamente, debajo de su trasero, había una palma bien definida. La técnica de la decapitación en el corazón. Suikazan Fuguki no tuvo tiempo de reaccionar, pero fue tirado directamente al suelo, dejando solo otra cabeza. Aparte de la cuerda, hay una silueta. Nadie más, es Kakashi. Sombra dividida. La sombra pegó el papel de sello en la frente de Suikazan Fuguki, y Suikazan Fuguki, que luchaba al instante, detuvo la acción. El cuarto. Kakashi susurró suavemente en la boca, y las sombras en el costado se convirtieron en Smok. Hasta entonces, Kakashi se detuvo por un momento. En menos de 30 segundos, Kakashi resistió el ataque lanzado por 7 espadachines ninja de la niebla. En lugar de al mismo tiempo, también derrotaron y sellaron a 4 de ellos. La velocidad es la más rápida y existe una estrecha cooperación entre varios ninjutsu. Kai se sorprendió un poco por el lado, y miró el sello del y el cebo que pastaba la hierba, y el corazón se emocionó aún más. El formidable de Kakashi, esta vez Kai es incomparablemente intuitivo. Antes de que Kai peleara con 3 de ellos, se vio obligado a abrir solo 8 armaduras. Pero ahora, Kakashi está luchando contra los 7 al mismo tiempo, no solo bloqueando toda la ofensiva, sino también contraatacando, lo que resulta en 4 de ellos. Lo más importante es que Kakashi ni siquiera usó Sharingan. Sin mencionar a Senjutsu. Kakashi, mi oponente para siempre, ahora tú, ¿dónde está el límite? En el corazón del pensamiento en secreto, los ojos de botella, llenos de la sangre de la juventud. No se sentía triste, ni siquiera avergonzado, y algunos eran solo sangre. Su objetivo siempre ha sido superar a Kakashi. Lo fuerte que es Kakashi, para él, no será desesperado, sino un nuevo objetivo. Kakashi no tiene idea de cuáles son los pensamientos de Kai aquí. En este punto, está mirando a los 3 restantes. Lin Yuyuyuli, Zuki Manjetsu y Sinpera son 8. Zuki Manjetsu también es un horror en este momento. Ataque de nupes en movimiento y agua que fluye, por lo que ni siquiera ha entendido completamente lo que está pasando, se ha convertido en lo que es hoy. Justo ahora todavía está mirando el original, esperando descubrir los defectos de Kakashi. Sin embargo, esta vez, las fallas no se han visto y la gente ha perdido 4. Kakashi sostiene la aguja en su mano izquierda y mira fríamente a las 3 personas. Solo quedan 3 de ustedes. Oh, esta mirada repugnante, mocoso, no desprecies a la gente. Acaben con esto, los muertos, debería ser seguro entrar a la tierra, no regresen al mundo de los vivos. Cuando la luz brilló, Kakashi se quedó en el trasero sin peras e incluso 8. No hay pera e incluso un corazón, y los cuchillos y las gotitas se mueven hacia atrás es un vistazo. Las agujas salen del camino, rematadas por la esponja explosiva. Auge. El detonador del chorro de arena explota directamente. Ja ja ja. Mocoso. Sé que soy increíble. No hay peras de 8 mientras se ríen a carcajadas. El humo se disitó, revelando el rostro de Kakashi. Vi que el cabello blanco plateado quedaría completamente aislado de la explosión. Esto, ¿cómo es esto posible? Bajo la mirada de sin peras y 8 de horror, el trueno azul recorre su pecho. El quinto. Kakashi, de estronjes tocaje capítulo 687. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El papel de sello se adhiere suavemente a la cabeza del sin pera. El sello se completa en un instante. En este momento, solo 7 espadachinas ninja de la niebla quedaron con Lin Juju y Zuki Manjetsu. La espada ninja también es un cuchillo tunder. Kakashi sostuvo la aguja en su mano derecha y la movió con un ligero destello. En comparación con el milenio, la aguja tiene un peso más ligero. Aunque no fue fácil al principio, Kakashi ya podía usarlo en ese momento. El uso real del cuchillo expert no reducirá el poder de combate debido al largo cambio de cuchillo en la mano. Kakashi está aquí. Zuki Manjetsu la dignidad de la cara, la velocidad de este oponente es realmente demasiado rápida. Nunca ha visto a alguien cuya velocidad se pueda alcanzar hasta ese punto. Quedan dos de ustedes. Las puntadas largas con cuchillo apuntan a Zuki Manjetsu y Lin Juju. Corte, no me tome para comparar a estas personas. Son mucho peores que yo. Zuki Manjetsu grita en voz baja. Los adolescentes genios de 17 años son libres de usar 7 espadas ninja, y el talento de Zuki Manjetsu no tiene que decir mucho. Su fuerza es de hecho la más fuerte de los 7 espadachinas ninja de la niebla. Por supuesto, fue solo en su sesión. Después de todo, esta vez, hay un Kisame o Shigaki. Kakashi está indeciso. Este Zuki Manjetsu, aunque talento es muy alto, pero murió joven, fuerza le parece estar bien. Mira a Kakashi los ojos indiferentes, Zuki Manjetsu no está en el corazón. Sin una espada ninja en la mano, la fuerza de Zuki Manjetsu no podría alcanzarse al extremo. Pensando en esto, Zuki Manjetsu puso sus ojos en Lin Juju. En su mano, hay un cuchillo de trueno. Zuki Manjetsu sonrió y reveló los dientes de tiburón que estaban llenos de puñas. Consíguelo. Lin Juju aún no ha respondido, y Zuki Manjetsu ya tomó el cuchillo en su mano y lo pateó. Auge. Lin Juju se estrelló contra el árbol junto al E y no pudo moverse por un tiempo. Aunque Kakashi estaba sorprendido, no desperdició la oportunidad. Un trozo de papel salió disparado y se le pegó a la cabeza. El sello está completo. Es realmente una niebla de sangre, y no soy despiadado con los disparos de mi compañero, dijo Kakashi con emoción. ¡Ja ja, compañero! ¿Cómo pueden estos humanos débiles ser mis compañeros? Solían ser mi presa. Zuki Manjetsu sonrió. ¿Presa? Kakashi estaba desconcertado. Sí, el nombre de los siete espadachinas ninja de la niebla es demasiado para mí. ¿Cuáles son sus habilidades para sostener estas espadas ninja? Es ridículo. Estas siete espadas ninja me pertenecen solo a mi Zuki Manjetsu. El nombre correcto debería ser, siete espada ninja, Zuki Manjetsu. Ja ja ja. Zuki Manjetsu se ríe y se ríe. Kakashi estaba un poco sorprendido e inmediatamente indefenso. El segundo hijo de este chico es bastante serio. Debo agradecer al tipo que me convocó. Si no fuera por él, no tendría la oportunidad de recolectar siete espadas ninja de nuevo. Ataque Kakashi, serás mi primera presa. Tu espada ninja también es muy buena. Espera hasta que te corte la cabeza y la ponga en mi colección. Los ojos de Zuki Manjetsu se posaron en las píldoras de hilo de castaño no muy lejos. En su cuerpo, el sable de Kakashi, Millenium. Incluso si solo lo miro desde la distancia, Zuki Manjetsu puede sentir claramente que la calidad de este cuchillo largo todavía está por encima de la espada ninja siete. Aunque la calidad de la espada ninja no es tan buena como la de la espada ninja siete, definitivamente no es mala. Pero fue cortado con un cuchillo. Aunque hay una brecha en la fuerza, la calidad del cuchillo largo es absolutamente superior. Por esta espada ninja, el corazón de Zuki Manjetsu está lleno de deseo. Zuki Manjetsu recogió cuatro espadas ninja durante su vida. Esos son los cuatro utilizados por Seven Ninjas Wars Men of the Mist. Solía ser controlado por los bolsillos antes de entregar las cuatro espadas ninja a otros. De lo contrario, Zuki Manjetsu nunca haría tal cosa. Lo siento, tus pensamientos aburridos, me temo que no puedo hacerlo por ti. Lo que puedo hacer ahora es enviarte de regreso a ese mundo de nuevo. Kakashi terminó, la aguja en su mano salió directamente. La mirada de Zuki Manjetsu, las manos del jefe con un cuchillo de trueno, la luz azul se condensa gradualmente. Estilo relámpago. Thunder Dragon Roll. Dos tornados salieron del cuchillo del trueno, con un gran trueno. Kakashi estaba un poco sorprendido. No podía pensar en el poder de este cuchillo Thunder en manos de Zuki Manjetsu, que era más formidable que Lin Juju. El ataque de la puntada de cuchillo largo fue directamente esparcido por el tornado y se insertó directamente en la tierra. Kakashi sella la mano con ambas manos. Estilo de la tierra. Eart Wall. La enorme pared de piedra se elevó frente a Kakashi, pero él no se detuvo allí, sino que volvió a sellar con la mano. Estilo relámpago. Doble matanza de Thunder Tiger. Dos tigres del trueno nacieron de las palmas de Kakashi, moviéndose hacia los lados del muro de piedra y atacándolos. Rugido. Un rugido, dos tigres del trueno golpearon el tornado que arrasó. El sonido del trueno se estaba disparando, y la coalición Shinobi que estaba más cerca de él no pudo evitar taparse los oídos. Thunder Tiger no es bueno, y los gritos se disipan de forma invisible. En este momento, el tornado del dragón del trueno dejó solo la fuerza de repuesto, y el estallido golpeó la pared de piedra. Auge. Un ruido fuerte, el muro de piedra se resquebrajó. Pero los dos tornados también se disiparon invisibles en este momento. El poder de este estilo rayo es realmente asombroso. El chakra utilizado definitivamente no es bajo. Desafortunadamente, Zukiman Hetsu es el estado de Edo Tensei y en este momento, chakra es infinito. De lo contrario, es solo este golpe, me temo que lo hará consume ir a la mayor parte de su chakra. El corazón de Kakashi fue pensado en secreto, y luego los ojos se posaron en Zukiman Hetsu. Esta mirada, pero dejó que su corazón se sobresaltara. En las manos del cuerpo de Zukiman Hetsu, sosteniendo un cuchillo de trueno, y junto a él, inserta agujas, gotas y cortes. Cuando Kakashi resistió el tornado del dragón del trueno, Zukiman Hetsu volvió a entrar en las tres espadas ninja de Scatter, Chire. ¡Ja ja, Kakashi, vamos a morir! Dijo Zukiman Hetsu, insertando el cuchillo tunder en voz baja, pateando el pie derecho y golpeando la aguja. El cable al final de la aguja se rompe constantemente. Cuchillo largo y tolerancia. Costura de araña. Se perforan innumerables cables desde el suelo para formar una red gigante. Entonces de repente apretó. Las pupilas de Kakashi se encogieron, estos cables son extremadamente afilados, y si se cortan así, me temo que las piernas se desguazarán directamente. La verdad es la ley. Necesito esconderse. El cabello blanco plateado se levantó de nuevo y envolvió a Kakashi por completo. El alambre duro golpeó y se pegó a él. Zukiman Hetsu vio que su mano derecha se levantaba y cortaba, y su mano izquierda sacaba las gotas, sacudía y balanceaba su mano derecha. Auge. Flotando sobre el cabello blanco plateado, abrió directamente un gran agujero. Mostrando a Kakashi debajo del cabello. Corta y rompe. Zukiman Hetsu sonrió y la mano izquierda se sumergió en una ola de fuerza, chocando contra el Kakashi sin ningún lugar donde esconderse. Kakashi, de estronjes tocaje capítulo 688. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La detonación de las gotas pasó a varias páginas, y todas ellas envolvieron a Kakashi en un instante. Estallar. Con un estallido, se produjo una gran explosión de gotas. Kakashi no solo salió volando, sino que Zukiman Hetsu también hizo estallar medio cuerpo. Solo pronto, el cuerpo de Zukiman Hetsu se reanudó nuevamente. Edo Tensei, el no muerto. Este estilo de ataque autodestructivo es el más efectivo. Kakashi. Kai se sorprendió. No esperaba que Kakashi resultara gravemente herido en un instante. Kakashi, quien fue volado, se puso en cuclillas en el suelo y no se movió. En todo el cuerpo hay rastros de quemado. Hay muchos detonadores en las gotas. El llamado detonador está comprimiendo catón, lanzamiento de fuego, en una hoja de papel. Con tantas piezas lanzadas al mismo tiempo, el poder de la explosión, sin importar quién sea, resultará gravemente herido si lo golpeas. Mira a Kakashi, dijo Zukiman Hetsu mientras se reía a carcajadas. Ja ja ja, ataque Kakashi, pero este es el caso. ¿Es imposible moverse con un solo golpe? Kaigan quiere seguir adelante, pero parece haber visto algo y se detuvo. Estás demasiado feliz para ser feliz. El sonido de fríamente sonó en el trasero de Zukiman Hetsu. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Zukiman Hetsu giró la cabeza en estado de shock y vio a Kakashi sosteniendo 300 metros en su cuello. El Kakashi que fue bombardeado e incapaz de moverse se había ido. ¿Sombras? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo? Zukiman Hetsu estaba desconcertado. No muy lejos, Kai reveló una mirada que era tan hermosa. Antes de que Kakashi usar a la aguja para cubrir todo el cuerpo, usó la sombra para reemplazarla, y luego lanzó el Gaisin no Hutsu, Flying Thunder God Hutsu, que apareció junto al Millenium. Zukiman Hetsu cortó y cortó la aguja con un bolsillo, pero no encontró nada en absoluto. Debido a que la velocidad de Kakashi es muy rápida, es solo un momento. No tienes que saber esto. Miles de flashes. Marque el método del cuchillo de madera. Rompe la luna. Miles de destellos destellaron y un Hetsuga atravesó directamente el cuerpo de Zukiman Hetsu. Zukiman Hetsu todo el abdomen explota directamente. Esta Zukiman Hetsu solo perdió el conocimiento cuando susurró. El papel de sello se adhiere a la cabeza del cerebro y el sello se completa. Este papel de sello está hecho naturalmente por Kakashi. Este es el momento especial para tratar con Edo Tensei. Siempre que el papel esté pegado al ejército derrotado, tocará espontáneamente el sello y completará el sello. Es un estilo de sello muy eficiente. Los sellos de Kakashi ya han alcanzado el nivel más alto del mundo. Incluso si el minato de 4 años de 20 se reproduce, me temo que no puedo compararlo con Kakashi. Por lo tanto, este documento parece simple, pero en realidad requiere mucha tecnología. Para todo el mundo ninja, me temo que solo Kakashi tiene esa tecnología. Kakashi también distribuyó algunos de ellos al capitán para cada equipo. En cuanto a la mano de obra, entonces no tienes que pensar en ello. 80.000 personas tienen una mano, y si Kakashi lo logra, me temo que estaré exhausto. Ver que Zuki Margetsu también está sellado, Kakashi se relajó. Esta batalla no es muy cara para Kakashi, pero todavía está un poco cansada en la batalla de un par de 7. Sin embargo, este tipo de fatiga solo necesita un descanso y se puede eliminar por completo. 7 Ninjas Wars Men of the Mist es 7 Ninjas Wars Men of the Mist, y su fuerza es muy fuerte. 7 Little Ninjas, si cambias a alguno, me temo que será suficiente. Kai se apresuró a abrazar a Kakashi y gritó, Kakashi. Es realmente mi oponente para siempre. Es realmente asombroso. Es una batalla maravillosa. Kai Shian gritó con Kakashi e inmediatamente se convenció de Kakashi con locura para mostrar su emoción. Kakashi originalmente no sintió nada. Ella estaba tan influida por Kai, y se sintió un poco enferma y enferma. Bueno, es por el mareo del temblor. Kai, no lo sacudas. Kakashi dijo rápidamente. Kai también se sintió demasiado emocionado en este momento, y rápidamente dijo. Ja ja ja, Kakashi, lo siento, estoy demasiado emocionado. Kakashi se volvió un buyakugan, puso los ojos en blanco, y dijo. Kai, ahora no es el momento de decir esto, hay muchos enemigos allí. Kai al escuchar esto, golpea su cabeza y dice. Iiii. Olvidé esto. Me voy ahora. Juventud. Ya voy. Kai terminó, un paso hacia el ejército de Wite Zetsu. Parece que fue estimulado por los espadachines ninja de la niebla de Kakashi. En este momento, Kai estaba como loco, matándolo en el ejército de Wite Zetsu. Durante un tiempo, la presión del ejército shinobi se ha aliviado mucho. Kakashi negó con la cabeza y la razón por la que Kai no pasó fue porque estaba preocupado por sí mismo. En este punto, lo resolvió aquí y, naturalmente, invirtió en la batalla. Los ojos se posaron en el campo de batalla en la distancia. Allí, Naruto estaba en la explosión, y Sasuke estaba en contra de la quema de Pakula. Neji está luchando contra el troyano magnético. Los tres tienen la ventaja en este momento, y derrotar al lado opuesto es solo cuestión de tiempo. Parece que los problemas de Naruto no son grandes, déjelos que los resuelvan ellos mismos. Kakashi susurró e inmediatamente puso su mirada a su lado. Seven Ninjas Wars Men of the Mist ha sido sellado y esparcido alrededor de sí mismo. Pero la mirada de Kakashi no se detuvo en ellos, sino que cayó sobre las cuatro espadas ninja. Puntadas largas con cuchillo, esponjas de voladura, cortes desafilados con cuchillo, dientes de trueno. Los ojos de Kakashi se volvieron y tuve una idea en mi corazón. Estas cuatro espadas ninja son buenas, y son las cosas de Kirigakure. Las recogeré primero, y luego las entregaré a la meditación después del final de la guerra. Bueno, eso es correcto. Simplemente no pensé en qué usar por el precio de la novia. Estas cuatro espadas ninja son perfectas. De lo contrario, es demasiado vulgar usar dinero. Si quieres ser romántico, no tienes esta celda. Como Shinobi, enviar una espada ninja es realmente un buen ajuste. Kakashi pensó en ello, la comisura de la boca estaba ligeramente hacia arriba y estaba impresionado por su ingenio. Este es el regalo para la puerta. Si no lo acepta, lo siento por el arduo trabajo de Seven Ninjas Wars Men of the Mist. Belleza ZZ a belleza ZZ. Kakashi sacó un pergamino y selló las cuatro espadas ninja una por una. Luego se colocó el pergamino en el bolsillo y se le dio dos suaves palmaditas. Viene el novio, solucionemos temprano esta guerra. Kakashi murmuró en su corazón. El ejército de 20 Zetsu Blanco y la batalla de Kakashi cerca de los escuadrones del ejército conjunto de media distancia chocaron, y al final del precio, el ejército de 20 Zetsu Blanco, todo el ejército fue aniquilado. En el espacio oscuro en la distancia, una túnica blanca simple asomó sus lentes y susurró. No, realmente quiero ser Kakashi, ya que resolví siete espadachines ninja de la niebla tan rápido. No es de extrañar que Orochimaru-sama tenga razón. Mira lo diferente. Jaja, entonces, te enviaré un gran regalo. Dijo, sacó algunas piedras y las colocó en el tablero de ajedrez en el suelo. Vaya, mis. Kakashi, de estronjes tocaje capítulo 689. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Todo el personal, descanse en el lugar. Kakashi resopló y todo el mundo que acababa de terminar de pelear estaba relajado. La batalla ha terminado. Pero el precio también es feroz. Afortunadamente, debido a la existencia de Kakashi y los demás, los siete espadachines ninja de la niebla y los tres shinobi de Bloodliner Edo Tensei fueron bloqueados. Entonces, aunque hay bajas, es mucho mejor que la pérdida del enemigo. Capitán Kakashi, en esta batalla murieron 319 personas, 568 personas resultaron heridas de gravedad y 5786 personas resultaron heridas leves. Los miembros de la clase médica informaron a Kakashi sobre las bajas de la batalla. Kakashi asintió con la cabeza, dijo, Lo sé, el resto del asunto, se lo daré a tu clase de medicina. ¿Sí? Capitán Kakashi. Capitán Kakashi, 10 shinobi de Edo Tensei han sido empaquetados en sellos, dijo el miembro de la clase de sellos. Está bien, lo sé, he trabajado duro. Se trata del Capitán Kakashi. Kakashi sonrió, no dijo mucho, solo hizo un gesto para descansar. El hombre no se molestó demasiado y se fue derecho. Kakashi estaba de pie en las alturas, y las vistas en el vecindario cercano eran como un sentimiento. Este es el campo de batalla. Cada momento alguien muere y cada momento alguien resulta herido. La guerra es un proceso de acumulación de carne y hueso. La mayoría de los muertos son desconocidos y la mayoría de los estudiantes tienen miedo. Oye, Kakashi, ¿qué quieres? Kai se levantó de un salto y cayó al lado de Kakashi. Bien, la guerra es realmente cruel, dijo Kakashi. Kai curando esto es un silencio poco común, y agregó. Sí, es cruel. La tierra parece regada por la sangre y luce ensangrentada. En las últimas tres guerras, Kai era solo un genin y no tuvo la oportunidad de entrar y salir del campo de batalla más brutal. Al ver esta escena en este momento, el estado de ánimo en mi corazón es de altibajos, más grande que Kakashi. El cadáver está en todas partes, solo cuatro palabras. Pero cuando realmente vi esta escena, me di cuenta de lo pesadas que son estas cuatro palabras. Kai, prométeme una cosa. Kakashi dijo de repente y con seriedad. Kai no lo tiene claro, pero aún así dijo en un tono juvenil. Oye, Kakashi, hablemos de eso. El ojo derecho de Kakashi se quedó mirando a Kai, y la voz baja salió de su garganta. Millones, no abran la octava puerta. Kai al escuchar esto, sabe que esta guerra es más cruel que nunca, por lo que ya ha hecho planes para abrir ocho. Debido a que el último enemigo, es probable que sea el lugar en legend. Kai siente que si quiere luchar contra este tipo de personaje, es imperativo abrir la octava puerta. Por lo tanto, ha hecho esos planes desde el principio. Pero en este momento Kakashi dijo de repente tal cosa, por lo que Kai tiene la sensación de ser visto. Sin embargo, el horror fue solo un momento. Pero pronto, Kai reveló sus dientes blancos y levantó el pulgar. Dijo. Oye, Kakashi, joven, no se debe permitir nada. Si es necesario, definitivamente abriré la octava puerta. Entonces, no puedo prometerte esta solicitud. Al final, Kai dejó a un lado la apariencia realista habitual, revelando el color digno del futuro. Kakashi mira a la sería Kai, susurró. Kai, recuerda eso en el funeral de la maestra de Minato, ¿qué te dije? Por supuesto, recuerda, solo Kakashi, tú puedes elegir, yo también tengo la mía. No me dejas morir frente a ti, nunca permitiré que mueras frente a mí. La octava puerta, esta es la Guardian Door. Debería desempeñar su papel debido. De lo contrario, ¿cuál es el significado de mi práctica durante tantos años? Esto es juventud. Kai terminó, sonriendo. Los dientes blancos son particularmente deslumbrantes bajo el sol poniente. Por primera vez, Kakashi estaba tan aturdido por tal luz. Kai, Kai tomó a Kakashi del hombro y le dijo. Kakashi, no lo pienses. La victoria de esta guerra nos pertenecerá. Kai terminó, se volvió y se fue, dejando a Kakashi una hermosa espalda. Este chico Kakashi negó con la cabeza y estaba indefenso. Debería haber sabido durante mucho tiempo que si Kai decide una cosa, es muy difícil cambiarla. Olvídalo, detendré el lugar cuando llegue, y nunca dejaré que Kai tenga la oportunidad de abrir ocho puertas. Kakashi decidió en secreto en el corazón. El cielo se oscureció gradualmente y el shinobi comenzó a descansar por la noche. Por supuesto, hay algunos miembros del personal de seguridad que no descansan. Algún lado. Sasuke, Naruto y Neji se sientan junto al fuego. Lo que sucedió hoy también es un gran shock para los tres. Vivieron en tiempos de paz, donde han vivido esta escena. Incluso Naruto, un nervio grueso, está un poco silencioso en este momento. Esto es la guerra. Ahora sé por qué haré esto para evitar la guerra. Sasuke susurró suavemente, y su comprensión de la ambigüedad era un poco más. Sasuke, debemos detener la guerra. Naruto de repente se puso de pie y dijo. La cara que solía estar llena de idiotas, en este momento también exuda un poco de héroe. La comisura de la boca de Sasuke dijo. Por supuesto. El maestro Kakashi dijo que esta guerra requiere que desempeñemos dos roles. Ok. En ese momento, Neji dijo con frialdad. Naruto, no debes morir, y Mata está esperando que regreses y te cases con ella. La atmósfera se ha vuelto un poco extraña por un tiempo. Eso, Neji, ahora no es el momento de decir esto. Dijo Naruto con un poco de vergüenza rascándose la cabeza. Solo quiero que no seas demasiado impulsivo. Neji dijo con una sonrisa. Solo un poco de atmósfera nerviosa, el momento se ha calmado. Los tres hombres se miraron y luego se fueron a descansar. El tiempo de la próxima batalla aún es muy largo. A medida que la noche se disipó, el sol salió gradualmente. Algunas siluetas están bajo la luz del sol y las sombras se alargan. La sala de reuniones de cinco. Cinco sombras, inteligencia recién enviada, la segunda unidad de combate y la tercera unidad de combate se han encontrado con enemigos extremadamente formidables. Bien. ¿Quién? Preguntó cuarto Raikage. Según la información del frente, la segunda unidad debería enfrentarse a los adultos Mizukage de segunda generación de Edo Tensei, los adultos Tsuchikage de segunda generación y los adultos Kasekage de cuatro generaciones. Las terceras tropas de combate se encontraron con tres generaciones de Raikage-sama. ¿Qué? Bastardo. De hecho, atrévete a convocar a mi papá. Cuarto Raikage estaba furioso y golpeó la mesa. Con una explosión, la mesa se rompe directamente. Tsunade frunció el ceño. Parece que Orochimaru ha preparado a muchos oponentes poderosos esta vez. Estas personas no son personas comunes con las que puedan lidiar. No esperaba que nadie fuera convocado, así que me ocuparé de eso. Ninjutsu, que no es un adulto, soy el más familiar, dijo Onoki. Voy a tratar con las cuatro generaciones de Kasekage. Gaara dijo inexpresivo, solo la emoción en el interior, nadie sabe lo que está pasando. Kakashi, de Estrongesto Kage capítulo 690. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Kasekage, voy contigo a lidiar con la segunda generación de Mizukage. En este momento, el cuarto Raikage dijo de repente. Gaara al escuchar esto se sorprendió un poco, pensó que el cuarto Raikage elegiría ir al tercer Raikage. ¿Quién se ocupará del tercer Raikage? Oye, el capitán de la tercera unidad de combate es Ataque Kakashi, aunque no puedo acostumbrarme a ese mocoso. Pero con su habilidad, quiero lidiar con eso lo suficiente. Gaara al escuchar esto asintió, simplemente se olvidó de eso. Mizukage, ve con Raikage Sama y Kasekage. Después de todo, debería ser el más claro de la habilidad de Mizukage de segunda generación, dijo Tsunade. Terumime ya sintió, de acuerdo. Ella originalmente quería ir a Kakashi, pero esta vez era una guerra. Este tipo de pensamiento cuidadoso fue abandonado cuando se enfrentó a la dirección estratégica. Con su habilidad, para enfrentar el efecto del tercer Raikage, es mucho mejor lidiar con la segunda generación de Mizukage. Cuatro sombras se fueron de inmediato. Tsunade vio a todos irse y susurró. El viejo se ha ido al gran nombre, debería ser casi el mismo. Tsunade apenas se cayó, tres generaciones de notas del Okage, apareciendo junto a ellos. Viejo, ¿has vuelto? ¿El problema con el nombre está resuelto? Dijo Tsunade. Tres generaciones de Okage asintieron, dijeron. Bueno, los miembros que fueron a asesinar al gran nombre han sido resueltos por mí. Eso es bueno, entonces, se trata de lanzar el ataque completo. Las otras cuatro aldeas de osos ya se han puesto en marcha. Tres generaciones de Okage miran la enorme esfera de agua frente a ti. Esto refleja la situación en todo el campo de batalla. ¿Hay otro experto de Edo Tensei? Bueno, esta vez es el Mizukage de segunda generación, el Tsuchikage de segunda generación, el tercer Raikage y el Kazecage de cuatro generaciones. Tsunade susurró. Tres generaciones de Okage escuchar esta cara es extremadamente feo. Viejo, ¿qué pasa? Tsunade preguntó inexplicablemente. Las sombras de otras aldeas han aparecido en el pasado, pero me temo que no ha habido adultos del Okage, Tsunade al escuchar esta misma tez cambió. Sí, hay cuatro generaciones en la primera y segunda generación. Si Orochimaru realmente las convoca, me temo que será problemático. Tsunade tiene muy claro que la fuerza de estas personas definitivamente no es comparable al nivel general de Kage. La segunda y cuarta generación están bien, la primera generación de Okage realmente no es una solución. Incluso si las cinco sombras se suman ahora, me temo que no es el oponente de la generación máxima. Tres generaciones de Okage sacudieron la cabeza y dijeron, la segunda generación de adultos y las cuatro generaciones están bien, pero la primera generación de adultos, no creo que la habilidad de Orochimaru pueda convocar a la primera generación de adultos en el estado máximo. Edo Tensei también he estudiado este control de acceso. Si la persona convocada es demasiado fuerte, el invocador no puede controlarlo. Tsunade al escuchar esto relajado, si ese es el caso, no es tan malo. Tres generaciones de Okage no son tan fáciles como Tsunade. Es muy consciente de la personalidad de Orochimaru, y si no está seguro, no lo hará. Estas situaciones actuales deberían estar en su expectativa. Orochimaru, ¿qué quieres hacer? La tercera fuerza de combate, en este momento se enfrenta a un enemigo realmente fuerte. Una figura oscura. Detrás, nadie está vacío. La cara es larga, el cuerpo es fuerte y el pecho tiene cicatrices de rayos. El más llamativo es el tatuaje con un patrón de trueno en el hombro derecho. Tres generaciones de Raikage Sama. El anciano de Eden Cloud Village reconoció directamente la identidad de la figura. A sus ojos, es el color del miedo, más exactamente, el color del miedo. Kakashi tiene una cara pesada. El nombre de Tirra y Kage también es famoso en el mundo de la tolerancia. Con la propia fuerza, la fuerza contra la roca escondió 10 ejércitos shinobi. Tres días y tres noches de guerra, y finalmente agotado. Tal fuerza es abrumadora. Al menos se puede ver que su chakra y la fuerza física definitivamente no son comparables a la de una persona promedio. La batalla de tres días y tres noches no permite un momento de descanso. Este tipo de resistencia simplemente ha trascendido la esfera humana. El tercer Raikage es posiblemente el Raikage más fuerte de todas las edades. El nombre más fuerte del Itning Stile, que todavía está en la parte superior de su cabeza, nadie puede sacudirlo. Ataque, hay un espolón del infierno. El comienzo de las espuelas del infierno son cuatro dedos, solo ninjutsu de clase B. Sin embargo, a medida que disminuye el número de dedos, el factor de dificultad también aumenta enormemente. Tres dedos, ninjutsu de nivel A. Dos dedos, niveles en ninja. Cuando tienes un dedo, también se llama mano, está prohibido. Nadie puede resistir el borde de este ataque hasta ahora. Incluso el cuerpo fuerte también se corta los cuernos más duros. Conocida como la lanza más fuerte. Anti-luz, existe el modo Itning Stile Chakra, también conocido como armadura Itning Stile. El cuerpo que ha sido entrenado durante muchos años, el arma general no se puede dañar. Incluso Naruto en el modo de nueve colas, puede endurecerse con el shuriken Spiral Fton, liberación del viento. Conocido como el escudo más fuerte. Resultó ser tres generaciones de Raikage Sama, Scorpio, tenemos un gran problema. Exclamó Iden Cloud Green. ¿Sigues siendo una sombra de muerte? Neji susurró. Sasuke y Naruto se miraron y dieron un paso. Ambos se adelantaron. Maestro Kakashi, esto nos lo entregaron a mi y a Sasuke. Las palabras de Naruto flotan en el viento, Kakashi está indefenso y estas dos personas realmente aman el desempeño. Capitán Kakashi, ¿qué hacemos? Preguntó Neji. Toda la gente no se mueve, tales oponentes no pueden ser derrotados confiando en el número de personas. Las partes están alerta para evitar que aparezcan nuevos enemigos. Kakashi gritó y todos se relajaron. Especialmente los shinobi de Iden Cloud, son muy conscientes de lo aterrador que es el tercer Raikage. Kakashi, ¿dejarías que Naruto y Sasuke se ocupen del tercer Raikage? Preguntó Kai. Mira la situación primero. Susurró Kakashi. Kai no ve más palabras. En este punto, Naruto y Sasuke ya se han apresurado al lado del tercer Raikage. Múltiples sombras. Varios Naruto se apresuraron hacia adelante. El tercer Raikage abrió sus ojos oscuros y su cuerpo brilló. PNG PNG PNG. Pero por un momento, todas las sombras se rompieron. Muy poderoso, dijo Naruto. El rostro de Sasuke también se volvió digno. Aunque es solo una sombra, pero con la ayuda de la habilidad de Naruto, se puede romper tan fácilmente, mostrando la fuerza de su fuerza. El tercer Raikage no se detuvo allí, sino que fue directamente hacia él. Todo el cuerpo está cubierto por un relámpago deslumbrante. Armadura estilo relámpago. Y es la tercera etapa perfecta. Dijo Sasuke. Sasuke también practicó la armadura lightning style, sabiendo naturalmente lo aterradora que es su práctica hasta el final. Sasuke es ahora solo la segunda etapa de second stage. La dificultad de la tercera etapa le permite a Sasuke mirar hacia arriba. No es que no pueda, pero lleva mucho tiempo. Como familia Uchiha, es mejor estudiar Sharingan en este momento. Auge. Justo cuando Sasuke estaba sorprendido, el tercer Raikage ya estaba frente a los dos. Puños dobles juntos. PNG PNG. Los dos hombres volaron en un instante. Kakashi, de estronje esto Kage capítulo 691. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La velocidad del tercer Raikage ha hecho que Sasuke y Naruto sean demasiado tarde para reaccionar y hayan recibido un disparo. Afortunadamente, los dos se han protegido y no sufrirán lesiones graves. Es asombroso. La velocidad es rápida, tan rápida como la maestra de Kakashi. Naruto se sorprendió. Sasuke asintió con la cabeza y dijo. Bueno, es muy fuerte. En condiciones normales, no somos su oponente en absoluto. Sasuke dijo que la pupila negra instantáneamente se convirtió en un color rojo sangre. El Sharingan de los tres Tomoe sigue girando y se convierte en el contorno de la estrella de seis puntas. En medio de la estrella de seis puntas, hay tres patrones de guadaña negra. No solo eso, sino que junto al patrón de Oz, hay tres puntos negros. Eterno Manjeki Sharingan. Por su parte, Naruto se sorprendió y dijo. ¿Es este el nuevo Sharingan? Es increíble. Al incorporar el Manjeki Sharingan de Fouye, Sasuke no solo aumenta el entusiasmo de Sharingan, sino que tampoco tiene que preocuparse por los efectos secundarios del Manjeki Sharingan. Naruto no debe quedarse atrás, el chakra dorado está fuera del cuerpo, modo chakra de nueve colas. Los dos se miraron y volvieron a apresurarse. En la distancia, Kakashi mira en silencio esta escena. El Eterno Manjeki Sharingan de Sasuke parece estar completamente integrado. Pero para explotar completamente el poder de esos ojos, necesitas practicar unas cuantas veces más. El modo chakra de nueve colas de Naruto es el mismo. Esta es solo la etapa inicial, quieres terminar en el modo de nueve colas, necesitas un poco para ganar experiencia. Kakashi mira esta batalla, tengo planes en mi corazón. Sasuke, esta persona está usando Lightning Style, usa mi espada Spiral Fton, Win Release, para decidir el resultado. Dijo Naruto. Bueno, cubro, estás listo. Es bueno. Sasuke aceleró, se movió hacia el tercer Raikage y se alejó corriendo. Katon, lanzamiento de fuego. ¿Cómo hacer una bola de fuego? La llama expulsa y emite una temperatura caliente. El tercer Raikage no evade, agitando suavemente su mano derecha, el trueno destella y la llama se divide directamente en dos mitades. Sasuke se sorprendió de que el doble cuchillo apareciera al mismo tiempo en la mano. Movimiento de doble hoja. Doble rotura de dragón. El cuchillo doble en las manos de Sasuke se convirtió en un trueno, como dos dragones entrelazados y disparados al tercer Raikage. El tercer Raikage todavía está inmóvil, extendiendo la mano derecha y gritando al aire. Auge. La palma derecha del tunder es como un soldado sin igual, y los dos dragones se abren de manera casual. ¿Qué? Las pupilas de Sasuke se encogieron, aunque saber que su ofensiva puede no ser efectiva, pero que es tan fácil de romper, es realmente increíble. En este punto, el tercer Raikage se está moviendo. Si eres un trueno, aparecerás frente a Sasuke. En la palma derecha, se erigieron tres dedos. Espuelas del infierno. Sasuke se sorprendió, el chakra púrpura se formó instantáneamente. Auge. Sasuke se va volando. El hueso de Susanoo que acaba de condensarse frente a él tiene un poco de shatter. Poder de ataque muy poderoso. Exclamó Sasuke. En este momento, el shuriken en espiral de Naruto se mueve hacia el cuarto Raikage. Zila. Los fuertes vientos del viento son asombrosos. Buen y aterrador Fton, liberación del viento. Alguien en el ejército shinobi no pudo evitar exclamar. Kakashi tiene el ceño fruncido. Espadas Fton, liberación del viento, de Naruto aunque Attack Power es muy fuerte, pero contra el tercer Raikage, me temo que todavía hay deficiencias. Incluso en el caso de atributos. Auge. Shuriken en espiral en medio del tercer Raikage. Fton, liberación del viento, se extendió y, en un instante, la posición donde se encontraba el tercer Raikage formó un círculo de hebilla con un diámetro de 100 metros. Innumerables Fton, liberación del viento, formaron una pequeña aguja para el tercer Raikage. Exitoso. Naruto emocionado. Sasuke está tan deprimido que no parece optimista. El humo se ha ido. Mostrando la sombra de la figura. La superficie del cuerpo está ligeramente agrietada, pero entre un momento, no ha vuelto a su estado original. Indenne. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Realmente inválido. Dijo Naruto. Sasuke pensó en secreto. Seguro. Practica a la perfección con Lightning Stile Armor y, efectivamente, puedes hacer lo que quieras. En este momento, el tercer Raikage es el estado de Edo Tensei, que es una cierta brecha en comparación con la vida. Si fue el tercer Raikage, me temo que la espada de mano en espiral no pudo ser causada por heridas menores. Tercer Raikage, realmente fuerte y aterrador, gramo de atributo, de hecho, puede resistir un Fton, liberación del viento, tan capaz. Eden Cloud Jinin sorprendido. Naruto, parece que tu ataque ha fallado. Sasuke susurró. Oh, este viejo abuelo es realmente escandaloso. Incluso la espada espiral puede resistir. Naruto se mordió a los dientes. Esta es la primera vez que ha comido después de haber practicado una espada en espiral. El tercer Raikage se mueve de nuevo. La mano derecha con Lightning estiró dos dedos en este momento. Sonido de trueno. Ups. Naruto gritó de sorpresa, el tercer Raikage ya apareció. Susanoo. Sasuke gritó en voz baja, el patrón en los ojos de impulso está cambiando rápidamente. El chakra púrpura se desborda, primero la azada, luego la armadura. Susanoo tercera forma. El chakra de Purple envuelve a Sasuke y Naruto. Al mismo tiempo, el ataque del tercer Raikage está al alcance de la mano. Auge. La palma derecha que estiró tres dedos atravesó la de Susanoo dentro del cuerpo. Obstruido. Dijo Naruto con alegría. Pero esta alegría no ha durado por un tiempo, luego escuché Kachá. Susanoo de hecho sonó como si se rompiera. No. Susanoo de la tercera etapa no puede resistir el ataque del tercer Raikage. Dijo Sasuke. El pecho de Susanoo atravesó un gran agujero, muévete hacia Sasuke y Naruto. La tez de Naruto cambió, directamente frente a Sasuke. Naruto. Sasuke se sorprendió. Justo cuando la mano derecha del tercer Raikage estaba a punto de penetrar a Naruto dentro del cuerpo, una figura apareció de repente en los dos detrás. Con una explosión, Naruto y Sasuke al mismo tiempo desaparecieron frente al tercer Raikage. Debe estar esparcido. Solo Tirra y Kage se queda solo. Frente a la coalición Shinobi, Kakashi tomó a Naruto y Sasuke. ¿Nada? Sasuke Naruto, preguntó Kakashi. Ambos negaron con la cabeza y no dijeron nada. Naruto jadeó y jadeó, y la sensación de muerte lo hizo bastante aterrador. No seas tan impulsivo en el futuro. Tus dos habilidades no están del todo adaptadas, tienes que practicar más. El resto, dámelo. Después de que Kakashi terminó, ignoró a los dos, un Shunpo, que apareció frente al tercer Raikage. Sasuke miró a Naruto y dijo. Naruto, ¿estás bien? Nada, Sasuke, no puedo morir. Dijo Naruto, revelando los dientes blancos y la sonrisa tonta. Sasuke vio un puñetazo en la cara de Naruto. Auge. Naruto estaba furioso. Sasuke bastardo. ¿Qué estás haciendo? ¿Eres un tonto? ¿Por qué te escondes frente a mí? No sé si esto morirá. Gritó Sasuke. ¿Cómo lo sé? El cuerpo se está moviendo. Naruto también se dice enojado. Estúpido. No tienes permitido hacer esto en el futuro. Kakashi, de Strongestokage capítulo 692. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Oye. ¿Pensaste que era feliz? Naruto dijo, no mires, queda mal. Sasuke también orgulloso y mimado de regreso, sin cuidar a Naruto. Los dos se enamoraron y dejaron que Neji negara con la cabeza. Mirando a Naruto, estaba un poco preocupado por mi cuñado. En cuanto a qué preocuparse, no se sabe. En este momento, los ojos de todos estaban en el campo de batalla. Naruto Sasuke no está completamente dominado por su respectiva habilidad, y es muy desventajoso lidiar con el Shinobi de velocidad del tercer Raikage. Por lo tanto, Kakashi decidió ir por su cuenta. Al mismo tiempo, Kakashi también está muy interesado en este llamado tercer Raikage. Lo mismo es Shinobi que es competente en Ligning Style. Kakashi quiere saber quién y el estilo relámpago del tercer Raikage son más fuertes. No sé si el Capitán Kakashi puede vencer a las tres generaciones de Raikage-sama. Iden Cloud Jning preocupado. No te preocupes, Kakashi es muy fuerte, dijo Kai con firmeza. Eso espero. De lo contrario, es realmente problemático. Iden Cloud Jning mira la escena en el campo de batalla. Danza del viento y la arena. Kakashi abrió el protector del ojo izquierdo y miró al tercer Raikage, que no estaba lejos del trueno. El formidable Ligning Style es el único en la vida de Kakashi. Oye. Tercer Raikage el pie derecho es una fuerza, toda la persona sale disparada. Llegando al extremo. Incluso Sharingan solo puede capturar un rastro de imagen residual. Las pupilas de Kakashi se encogieron, Shumpo. Gritar. Kakashi se fue del lugar. Auge. Apareció un gran agujero en el suelo. Tercer Raikage un destello, una vez más atacó a Kakashi. Estilo Tierra. Muro estilo Tierra. Kakashi se selló a mano con ambas manos, erigió un muro de piedra para ganar tiempo. El tercer Raikage no es ceremonioso, la palma derecha es un golpe, rompiendo directamente la pared de piedra. Parece que no es un muro de piedra dura, sino un trozo de papel delgado. El tercer Raikage rompió el muro de piedra pero perdió a Kakashi. La velocidad del tercer Raikage es mucho más rápida y aterradora que la del cuarto Raikage. No puedo seguir su ritmo en tiempos normales, dijo Kakashi con emoción. Inmediatamente, las sombras de ojos rojas emergieron instantáneamente. Monte el modo sabio de mi Boku. Shemp, arte sabio. Arma afilada de los mil pájaros. El trueno de la mano derecha se condensa, una lanza larga vuela lejos de la palma de tu mano. Gritar. Miles de pájaros perforaron con fuerza el cielo y apuñalaron directamente al pecho del tercer Raikage. En el momento del próximo golpe, Ter-Raikage se movió un poco y se escondió. La palma derecha es un cuchillo. ¡Cacha! Miles de pájaros destrozados. Tercer Raikage con un pie derecho, muévete hacia Kakashi. La palma derecha de los dos dedos está condensada con un chakra de estilo relámpago muy aterrador. Kakashi no debe quedarse atrás, ambas manos sellan la mano, la mano derecha también condensa el chakra estilo rayo. Senjutsu. Estilo rayo. Tundertiger mata. Dos tigres del trueno se forman instantáneamente, muévete hacia el tercer Raikage y corre. El tercer Raikage no vio ninguna pausa en sus ojos y un suave saludo en su mano derecha. Vi que los dos Tundertigers no habían tenido tiempo de encontrarse con el tercer Raikage, y fueron derrotados por Lightning Stile chakra en sus manos. Parece que solo puede ser difícil. Kakashi pensó en secreto, ambas manos de nuevo. Feo, oh, Shen. Entonces la mano izquierda agarró la muñeca de la mano derecha. El chakra condensado del estilo del rayo se acumula en la mano derecha y emite un trueno aterrador. Senjutsu. Rachel. Tres Tomoe Sharingan giraron ligeramente, se mueven hacia el tercer Raikage se apresuraron. Un lado son los E-Spurs de dos dedos, y el otro es la técnica original S-Level Ninja de Kakashi, Lexe. Ambos son de estilo Lightning clase S-4 formable. Los ojos de las fuerzas de la coalición Shinobi se proyectan en este momento. Gritar. La velocidad de los dos es rápida, e incluso se escucha un leve sonido. Auge. Dos formidables e incomparables ninjutsu estilo rayo en este momento, ocurrió una colisión. Chirrido. El sonido áspero se extendió y resonó por todo el campo de batalla. Las personas que sufren de habilidad son débiles y sus oídos incluso fluyen de la sangre. Muy poderoso. La colisión entre Kakashi y el tercer Raikage provocó una gran cantidad de humo que cubrió a dos personas. Maestro Kakashi. Naruto y Sasuke parecían preocupados por el humo. Sasuke es muy claro, lo aterrador que es el estado de los dos dedos. Incluso el tercer estado de Susanoo puede perforarse, mostrando su poder. Soplaba una brisa y el humo se dispersaba. También se revelaron dos figuras. Kakashi y el tercer Raikage. Ambos mantuvieron una posición punzante en este momento, pero el rayo en sus manos se había dispersado. La mano derecha de Kakashi estaba un poco negra, y estaba claro que la colisión había tenido un pequeño impacto en él. La palma derecha del tercer Raikage ha desaparecido por completo. Senjutsu Rachel espuela contra los dos dedos del infierno. Rachel está un poco mejor. Estupendo. Kakashi captain es un éxito. Eden Cloud Junin dijo emocionado. Pero, este no es el final. La coalición Shinobi llegó demasiado tarde para ser feliz, y la palma derecha que desapareció fue restaurada a su estado original en un instante. Maldita sea, olvídate de que este es Edo Tensei. Si no llega al punto vital, la velocidad de recuperación es demasiado rápida. Es demasiado tarde para sellar. Eden Cloud Junin a regañadientes. Tercer Raikage original. Algunas pupilas negras tenues se han vuelto brillantes una vez más. Kakashi pensó en secreto que no era bueno, y se retiró rápidamente. En la mano derecha, hay un chakra verde, y las heridas levemente quemadas sanaron de inmediato. Esta es solo una pequeña lesión, incluso si es el ninjutsu médico de nivel de entrada de Kakashi, se puede curar instantáneamente. Parece que esta fuerza no es suficiente, solo puedes probar nuevas técnicas. Kakashi susurró suavemente y ya había hecho planes. El tercer Raikage está lleno de cuerpo, y el chakra estilo rayo más formable cubre su cuerpo. Esa es la forma definitiva de armadura estilo rayo. Sasuke se sumergió. En este punto, la mano derecha del tercer Raikage solo tiene un dedo. Ups. Es el truco más fuerte de tres generaciones de adultos. Una mano fuerte. El poder destructivo, incluso el cuerpo de ocho colas, se cortará todas las colas a la vez. Exclamó Iden Cloud Grim. La escena que menos quiero ver, finalmente sucedió. Este es el secreto de ataque del tercer Raikage, la lanza más poderosa. También es la técnica más fuerte del ataque único de estilo Lignin. Ups, maestro Kakashi. Naruto dijo que tenía que apresurarse y Sasuke tiró de él. ¿Qué estás haciendo? Suéltalo. Gritó Naruto. Estúpido. Ahora no es para meterse con el maestro Kakashi. ¿Qué hacer? Creo que el maestro Kakashi, cuando se trata de estilo Lignin, Kakashi no perderá contra nadie. Dijo Sasuke con firmeza. Naruto se quedó callado y lo vio. Mira el campo de batalla, Naruto dijo. Si, Kakashi es el estilo rayo más fuerte. Ese es el estilo rayo del tercer Raikage, es imposible vencerlo. Si, el maestro Kakashi seguramente derrotará a la supuesta lanza más fuerte. Ok. La tercera ofensiva del Raikage está lista y sus ojos están fijos en Kakashi. La sombra de ojos roja de Kakashi se movió levemente. Sello de mano con ambas manos. Senjutsu. Miles de pájaros morados. Kakashi, de Estrongesto Kage capítulo 693. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Purple Stunder, apareció por primera vez en la palma derecha de Kakashi. Como cantan mil pájaros. Pero es más aterrador que mil pájaros. El trueno púrpura es como un caballo salvaje, y está latiendo constantemente en la palma derecha de Kakashi. Incluso en el estado del modo Kakashi Saje, solo se puede controlar. El Saje Mode One es un estado diferente al Saje Mode Segundo. Usando solo un modo sabio, Kakashi lo llama modo sabio. El modo sabio, que es una fusión de los tres grandes Senjutsu, se llama modo sabio segundo por Kakashi. La electricidad púrpura es la copia de Kakashi de otra mano en el mundo paralelo de Tsukuyomi. Como copia de Shinobi, esto sigue siendo algo. Además, este eléctrico violeta nació originalmente del propio lightning estilo de Kakashi. Entonces no es difícil de dominar. Después de investigar un poco, Kakashi se lo llevó todo. Inmediatamente, este truco nació en manos de Kakashi. Parece mil pájaros en púrpura, pero el alcance es más amplio y el poder es más fuerte. Al mismo tiempo, también abandonó todas las deficiencias de los mil pájaros. ¿Qué es eso? Dijo Naruto. El Sharingan de Sasuke se volvió levemente, revelando un color emocionante. Increíble estilo relámpago. El lightning estilo chakra de alta densidad es una colección que convierte el lightning estilo en violeta. Realmente no me refiero al maestro de Kakashi. Dijo Naruto con alegría. El sonido de pájaros afilados resonó a través de las nubes. Kakashi se apartó de la mano derecha, y los miles de pájaros violetas eléctricos que se extendían directamente abrieron un gran agujero en el suelo. En este momento, el tercer raikage estiró la palma de un dedo, se movió hacia Kakashi y salió disparado. El asalto del infierno. Una mano. La trayectoria de la acción del tercer raikage, tirando de un profundo barranco directamente en el suelo. El patrón de Magatama blanco plateado detrás de él se volvió salvajemente, y el ojo derecho de Kakashi se convirtió en un ojo de rana se volvió más claro. El consumo de Senjutsu recién agregado se repone por completo. Senjutsu Kakashi del monte Miboku fue el primero en aprender y es el mejor modelo de Senjutsu. Este es el último golpe. Susurró Kakashi, y luego la luz brilló bajo sus pies. Rai Shumpo. En un instante, Kakashi apareció frente al tercer raikage. Vamos. Armadura de modo sabio para estilo relámpago. Miles de pájaros violetas eléctricos por un lado. La colisión entre lightning style. Auge. Un ruido fuerte. Cielo de trueno. El lugar donde estaban los dos estalló instantáneamente. Inumerables piedras y polvos salpicaron alrededor. Incluso la coalición Shinobi, que está bastante alejada, fue atacada por estas piedras. Todos se han protegido la cabeza. La impactante escena también los dejó sin palabras por un tiempo. Buen ataque aterrador, ¿es esta la mejor parte del lightning style? El tercer raikage es poderoso, pero no esperaba que el capitán Kakashi pudiera luchar contra el tercer raikage con lightning style. Scorpio. Esto es realmente asombroso. ¿Cuál es el resultado final? Los innumerables ojos dobles de la coalición Shinobi están todos mirando al campo de batalla. Pero el humo les bloqueó la vista. Neji selló la mano con ambas manos, la luz gritó. Yakugan, pone los ojos en blanco. Activa. En un instante, el humo que bloqueaba la línea de visión parecía estar completamente ausente en los ojos de Neji. El campo de visión se acerca cada vez más. Neji, ¿cómo? Preguntó Naruto con ansiedad. Neji lo miró y no respondió. Esto es. Neji quedó atónito por lo que vio. Es un gran pozo de varios metros de profundidad. En el pozo profundo, hay dos siluetas entrelazadas. ¿Qué pasa? Neji. Naruto con ansiedad. La batalla ha terminado, susurró Neji. ¿Quién ganó eso? Neji no lo dijo directamente, pero elogió. El maestro de Kakashi es realmente demasiado fuerte. En el pozo profundo. Kakashi se relajó, el terrorífico inigualable Toussand Birnspurple de la mano derecha se ha dispersado por completo. La mano derecha se movió levemente y salió del pecho del tercer Raikage. En este momento, tercer Raikage, el brazo derecho ha desaparecido por completo. Y el cofre también es roto por Kakashi con un gran agujero. Miles de pájaros y púrpuras realmente rompieron una mano recta, rompiendo el brazo derecho del tercer Raikage al mismo tiempo y atravesándolo con el cuerpo. La mano izquierda metió la mano en el bolsillo y sacó un papel de sello que estaba adherido a la frente del tercer Raikage. Los ojos negros parecen haber recuperado algo de su sabiduría. Jóvenes, su estilo lightning, muy bien. El tercer Raikage de repente comenzó a hablar. Kakashi vio un destello de eso, pero no esperaba que Ti Raikage recuperara un poco de sabiduría en este momento. Raikage-sama ha ganado el premio, y aún es mucho peor que tú. Kakashi dijo humildemente. El rostro indiferente de Ti Raikage, con una sonrisa, dijo. No, el frente se rompe a través de una mano, eres el único hasta ahora. El nombre más fuerte del lightning style, te pertenece. Después de que terminó el tercer Raikage, cerró los ojos negros y no pudo moverse más. Entre el espacio oscuro. Abrí mis ojos. En el tablero de ajedrez frente a él, había una pieza de ajedrez que se estrelló. Maldita sea, no esperaba que ni el tercer Raikage reprimiera a Kakashi. La situación en otros campos de batalla no es optimista. Parece que no tomará mucho tiempo mostrar la carta final. Susurró suavemente y miró el último ataúd erigido uno al lado del otro. Jaja, con este tipo, tengo que ver cómo te resistes. Ese es el personaje de Legenda. Con una mueca, me parece que veo algo interesante. Bien, el ocaje de cinco generaciones parece estar todavía en la sala de mando, y el regalo que Orochimaru-sama le va a dar parece haber sido enviado. De lo contrario, Orochimaru-sama debería culparme por hacer un mal trabajo. Hablando, saqué una pieza y la coloqué en el tablero. Tsunade, este es un regalo que Orochimaru-sama ha preparado especialmente para ti y Jiraiya. Creo que te encantará. Jaja. Sobre el campo de batalla. Kakashi tomó el tercer Raikage y regresó a la coalición Shinobi. Aunque es un poco problemático, soy bueno en eso. Kakashi entregó a ti Raikage a la clase de focas y susurró. Oye. Kakashi, es realmente mi oponente para siempre. Un oponente tan formidable puede resolverlo fácilmente. Kakashi hizo un gesto con la mano y dijo. Esto es solo el comienzo. Ni siquiera se nos ve donde está el último oponente. No debería estar demasiado lejos. Incluso el tercer Raikage está fuera, y deberían tener muchas cartas restantes, dijo Iden-Cloud-Nin. Kakashi asintió, está de acuerdo. Mirando hacia el sur, el corazón de Kakashi se piensa en secreto. Shisui, oye, ¿no lo has logrado todavía? En un bosque del sur. Shisui y Pelicans todavía se están moviendo. Shisui se estrelló contra el suelo y un cuervo voló y se detuvo en el hombro de Shisui. También se detuvo y preguntó. ¿Cómo? ¿Hay alguna pista? Shisui comisura de la boca, levemente con una sonrisa. Lo encontré. Kakashi, de Strongestokage capítulo 694. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En el ridículo desierto, un hombre de cabello azul claro abrió los ojos. Los ojos aparecen negros con una leve grieta en la cara. Edo Tensei. Junto a él hay un hombre extraño con un respirador. Su trasero es el ejército de 20 Zetsu blancos. ¿Dónde está esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿No debería haber muerto ya? El hombre de cabello azul claro murmuró para sí mismo, con los ojos llenos de dudas. No pudo evitar sorprenderse de la persona a su lado. ¿Pescado con pimienta Shan, mitad yo? ¿Cómo pudiste ser tú? ¿Es esta la aldea amegakure shinobi? El hombre exclamó, pero pronto recuperó la calma. Porque vio la situación de todos a su alrededor. Una gran cantidad de cuerpos humanos blancos. A primera vista, no puedo ver el número en absoluto, pero a juicio de los hombres, definitivamente es más de 10,000 personas. También ha mandado a luchar a miles de personas, por lo que está familiarizado con la situación actual. ¿Esto es en el campo de batalla? ¿La guerra aún no ha terminado? El hombre susurró. En este momento, el lado del pez pimiento de montaña medio y también abrió sus propios ojos. Entre los ojos negros, algunos son un sinfín de dudas. ¿Aquí es donde? Las mismas palabras dudosas aparecieron en la boca del pez pimiento montañés. El hombre mira la mitad y del pez pimiento de montaña, que resultó ser diferente. Ojos negros, cara rota. Es Edo Tensei. Alguien ha dominado este control de acceso. El hombre se sorprendió. Al escuchar las palabras del hombre, Anzodela Salamandra regresó y miró al hombre. ¿Estás con Oa, Kato fuera? El hombre asintió con la cabeza y dijo. Parece que todos estamos muertos, y hemos renacido con Edo Tensei. Anzodela Salamandra al escuchar esta cara es muy feo. Oh, hay gente que juega con mi alma. Anzodela Salamandra se llama semidios y, naturalmente, tiene su propio orgullo. En este momento, fue manipulado por Edo Tensei, y puedo imaginar lo molesto que es. La cara rota también mostró una expresión pensativa. Según su conocimiento de Edo Tensei, Edo Tensei debería necesitar un poco de la celda del difunto. Recuerdo que estaba muerta en los brazos de Tsunade. Con el personaje de Tsunade, está destinado a converger en todo el cuerpo y regresar a Konoha para el entierro. Entonces, la persona que puede obtener su propio cuerpo debe ser una persona de Konoha. Si fuera una persona de Konoha, ¿quién sería? Se rompió el rostro amable, revelando una expresión de desconcierto. Kato está roto, ¿sabes cómo levantar este ninjutsu? Preguntó Anzodela Salamandra. Sacudió la cabeza y dijo, lo siento, no sé. Si no adiviné mal, esta debería ser la técnica Edo Tensei desarrollada por la segunda generación de locaje. Según yo, esta prohibición es a menos que sea un cirujano. Lo levantaré yo mismo. De lo contrario, no hay forma de romperlo. Maldita sea. ¿Qué bastardo es? Me atrevo a molestarme así. Anzodela Salamandra estaba furioso. En este momento, hubo una onda en la distancia. Tanto Brocken como Anz se sintieron atraídos por este movimiento. ¿Esta voz es, la voz de la acción de Fuerza Shinobi? ¿Es la persona con la que tenemos que tratar? Especulado roto. La voz se hizo cada vez más fuerte, y la Fuerza Shinobi apareció frente a Anz. Uniformes multicolores, pero con la misma protección. Esto es lo que pasó. El líder, de pelo blanco, parece bastante corpulento. Aunque el rostro era un poco viejo comparado con su propia impresión, aún lo reconoció de un vistazo. Jiraiya. Jiraiya escuchó el sonido, miró y vio la ruptura. Jiraiya vislumbró, probablemente no esperaba encontrar rupturas aquí. ¿Break? No esperaba que este oponente fueras tú. Jiraiya dijo con mucha emoción. Rompió con una sonrisa. Jiraiya, no esperaba verte de nuevo. Al ver tu apariencia, parece que ha comenzado a envejecer. Parece que llevo muerta mucho tiempo. Mira la suave sonrisa de la cara, Jiraiya tiene algunas emociones. Este hombre, incluso si ya está muerto, es tan libre y gentil. Han pasado 30 años. Rompiendo esto, este look es oscuro, efectivamente, ha pasado mucho tiempo. De repente, pensé en la imagen rota, y rápidamente dije. Jiraiya, Tsunade. Tsunade, ¿está bien? Tsunade es el que murió prematuramente y el más imparable. La chica que se ve fuerte y en realidad tiene un corazón muy tierno. Jiraiya dijo con una sonrisa. No te preocupes, Tsunade es muy buena. Ahora es la quinta generación del Okage, heredando el sueño de ti y el árbol de la cuerda. Rompiendo esto, murmuró. Tsunade se convirtió en Okage. Cuando llegué aquí, no pude evitar sonreír. Es realmente difícil de imaginar. ¿Pero debería hacerlo bien? Por supuesto, después de todo, ella es Tsunade, dijo Jiraiya. Rompiendo esto, la figura con la cola de caballo dorada apareció en mi mente. Esa chica es la chica más fuerte y valiente que jamás haya visto. Eso es bueno. La ruptura de los recuerdos, la situación en este momento aún debe resolverse. Porque descubrió que no podía controlar sus acciones en este momento. Jiraiya, ¿qué está pasando ahora? ¿Quién lanzó la técnica Edo Tensei? Este, es Orochimaru. De repente, dijo. ¿Orochimaru? ¿Cómo es posible? ¿Él, traicionó a la aldea? Jiraiya suspiró y dijo. Roto, las cosas son muy complicadas. En pocas palabras, es la cuarta vez que aguanta la guerra. Los dos lados de la guerra son las cinco grandes aldeas contra Orochimaru y Uchiha Madara. ¿Qué? Roto. En este momento, la sede. Tsunade acaba de recibir la noticia. ¿Qué? ¿Las tropas lideradas por Jiraiya sufrieron una ruptura y anzó? Tsunade se sorprendió. ¿Sí? Adultos del Okage, según las noticias de la línea del frente, además de ellos dos, hay sobre el ejército de Witezetsu alrededor de 20. Dijo Inoichi. Tsunade se mordió a los dientes y su corazón estaba lleno de ira. Auge. Tsunade golpeó el escritorio a un lado, y el escritorio se partió instantáneamente. Orochimaru. Bastardo. Nunca te dejé ir. Tsunade estaba furioso y se quedó callado un rato en la sala de mando. Las tres generaciones de Okage son como el agua y, obviamente, el estado de ánimo no es muy bueno. Tsunade ambas manos sobre otra mesa y parece estar pensando en eso. Tsunade, ve, aquí está para mí. Tres generaciones de Okage dijeron de repente. Viejo, yo, tres generaciones de Okage dijeron con una sonrisa. Bueno, sé lo que piensas. ¿No siempre te arrepientes tanto? Ve, tal vez esto sea algo bueno para ti. Dámelo aquí. Tsunade dijo por un momento de silencio. Maestro, te molesto. Después de que Tsunade terminó, corrió a otra habitación. Misterioso, Iwasi, y lo mismo, envíame a Hiraiya. ¿Sí? Tsunade adultos. El trío no preguntó mucho, e inmediatamente rodeó a Tsunade y lanzó la técnica de ira y Shin no Hutsu, Flying Thunder God Hutsu. Kakashi, de Strongestokage capítulo 695. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Sobre el campo de batalla, las tropas de Kakashi continuaron. Justo después de derribar al tercer Raikage, las tropas marcharon sin problemas. Por otro lado, Gaara, Onoki, Termimei y Four Raikage están en las cuatro generaciones de Kazekage, la segunda generación de Tsuchikage y la segunda generación de Mizukage de Edo Tensei. La batalla fue un poco más ansiosa. Sin embargo, se puede ver que las cuatro sombras tienen ventaja y pronto podrán derrotar al oponente. En el lado de Hiraiya, la batalla apenas ha comenzado. El ejército Shinobi detrás y el ejército blanco Zetsuya están a la derecha. Hiraiya estaba solo y arruinado y Anzo. Hiraiya, lo siento. No puedo controlar mi cuerpo ahora. Dije bastante incómodo. Tranquilo, he crecido mucho en estos años. Hiraiya sonrió y no pareció importarle. No esperaba al mocoso peludo en ese momento, y ahora tengo tal habilidad, realmente no es simple. Anzo dijo con emoción. Oh, Anzo, no te golpee con Orochimaru Tsunade. Puedo dejarte solo con una persona. Oh, arrogante. Anzo resopló con frialdad y dijo. Cuando jugaron contra Anz, Sanin no había alcanzado sus respectivos picos. Entonces, incluso si están unidos, no pueden vencer a la mitad del pez pimiento de montaña. Pero ahora es diferente. El Sanin de ese año ya ha crecido. Incluso si se trata de un Tsunade con asistencia parcial, si el uno contra uno no necesariamente pierde ante Anz. Con solo jugar, Anz ya lo ha sentido. El hombre de cabello blanco que había estado demorando en sus propias manos ha crecido a la misma altura que él, e incluso más fuerte. Bajo el francotirador de la ruptura y Anzo, Hiraiya estaba a gusto y no se cayó al viento. Por supuesto, esto también se debe a que Anz no extrajo psíquicamente a su bestia psíquica As, el pez pimienta de montaña. Después de todo, el cuerpo de Edo tense y no tiene sangre. Sin sangre, la naturaleza no podrá realizar la práctica de lo psíquico. Sin el Anzo del pez pimiento de la montaña, la habilidad debería disminuir al menos en un tercio. Mira a Hiraiya que está bastante relajado, con una sonrisa en su rostro destrozado. Afortunadamente, no le trajo muchos problemas a Hiraiya. Por primera vez, por primera vez, mi propia fuerza es solo eso. Cortador de cadenas de dos golpes. Anzo resopló y agitó su hacha en forma de oz hacia Hiraiya para cortarla. Hiraiya no tiene prisa, ambas manos se sellan a mano. La verdad es la ley. Necesito esconderse. El cabello blanco se convierte instantáneamente en una barrera blanca. El arma aparentemente afilada no pudo penetrarlo en absoluto. Solo escuché dos gritos y el hacha oz salió disparada. La máquina Hiraiya levanta el sello de la mano. Catón, lanzamiento de fuego. Gran bomba incendiaria. El gran fuego gigante brotó de la boca de Hiraiya y se estrelló contra Anzo. Auge. Un fuerte golpe, Anzo fue directamente atacado. Pero Hiraiya no mostró una mirada feliz, sino que frunció el ceño. Escuché un estallido, y Anzo se convirtió en un trozo de madera. La habilidad del suplente. Al momento siguiente, la voz de Anzo sonó lentamente del otro lado. Catón, lanzamiento de fuego. Detonación. Vi los pies de Hiraiya desplegando una gran cantidad de numerosos detonadores. Salpicaduras de chispas, el siguiente momento explotará. Estilo de la tierra. Ciénaga amarilla. El detonador al pie se hundió instantáneamente en el pantano que se acababa de formar. Hiraiya despegó y corrió directamente hacia la parte trasera de Anzo de la salamandra. Píldora espiral. Una bola está impresa directamente en el pecho de Anzo. Auge. Anzo sale volando. Hiraiya no ha tenido tiempo de soltar el acelerador, solo el sonido del sonido está ansioso por decir. Date prisa para escapar, activa. Hiraiya. Hiraiya se sorprendió. Mirando hacia atrás, solo había llegado el ataque roto. Estilo de la tierra. La técnica del dragón de tierra. Las garras de tiranosaurio de la cucaracha se mueven hacia Hiraiya. Hiraiya solo quería contraatacar y vio aparecer una silueta de la nada. Auge. Un ruido fuerte, el tulón fue realmente roto directamente por un boxeo. Tsunade. Hiraiya se sorprendió. Una túnica verde y la montaña difícil de imitar. Ven aquí están las cinco generaciones de Okage, Tsunade. En lugar de prestar atención a las palabras de Hiraiya, Tsunade puso sus ojos en el cuerpo destrozado. Un par de ojos llenos de emociones complejas. La mirada rota a Tsunade también es un vistazo. Inesperadamente, después de tantos años, Tsunade es exactamente igual. ¿Cuánto tiempo sin verte, Tsunade? Roto con una sonrisa, pero la acción de la mano no se detuvo, las manos del jefe con amargura, se movieron hacia Tsunade y lanzó su propio ataque. Tsunade está evadiendo constantemente por instinto y no mira demasiado. Roto, no esperaba verte de nuevo. No pensé que cuando te volviera a ver, te vería como un enemigo. ¡Maldito Orochimaru! Gritó Tsunade. Sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa. Quizás esto sea algo bueno. Estoy muy feliz de verte de nuevo. Escucha a Hiraiya, estás en Okage, felicitaciones. Romper, este es tu sueño, creo, Tsunade, gracias. Has hecho un buen trabajo. Sin embargo, si no te gusta este trabajo, espera hasta encontrar el sucesor adecuado, luego retírate. Creo que viajar con Hiraiya para soportar el mundo será más adecuado para, dijo con una sonrisa. Hiraiya, quien fue mencionado de repente, estaba un poco equivocado y no supo qué decir por un tiempo. Tsunade mostró una mirada en blanco. Sonreí y dije, Tsunade, haz lo que quieras. No sigas cargando mis sueños. Ya soy una persona muerta. Deberías tener tu propia vida. De repente dijo, detuvo la acción en su mano. La fuerte fuerza de voluntad parece haber resistido la formidable fuerza vinculante de Edo Tensei en este momento. Hiraiya no dudó en ver esto. La mano derecha sacó un papel de sello y lo colocó directamente sobre el cuerpo roto. Gracias, Hiraiya. Broken dijo con una sonrisa. Romper, mirada rota a Tsunade y Hiraiya de pie frente a sus ojos, dijo con una sonrisa. Hiraiya, Tsunade te será entregada más tarde. Si la dejas llorar, iré allí, pero no te dejaré ir. Hiraiya se palmeó el pecho y mostró una sonrisa audaz y dijo, no te preocupes, rompe. Los ojos de Tsunade están llenos de emociones complejas, pero no saben por dónde empezar. Mirada rota a Tsunade, susurró. Tsunade, aunque no he descubierto la situación en esta guerra, debo ganar la victoria. Ya sea por el bien del mundo o por Konoha. Tsunade asiente fuertemente y dice, lo haré. Lo prometo. Sonrió y el efecto del sello se activó por completo. Cerró los ojos y no se movió. Solo los labios siguen hablando de la última frase. Adiós, romper. Tsunade susurró, tratando de acercarse pero no lo extendió. Hiraiya palmeó suavemente el hombro de Tsunade y no dijo nada. Kakashi, de Estrongesto Kage capítulo 696. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La apariencia de una rotura es como un destello en la sartén. Pero para Hiraiya y Tsunade, este aspecto tiene un gran significado. Tsunade tomó la obsesión de su corazón, y el nombre fue roto por ella. En el pasado, no tenían tiempo para despedirse. Hoy, también es una compensación por este lamento. Orochimaru este tipo, esta vez hizo algo bueno. Hiraiya pensó en secreto. Aunque este tipo de comportamiento lo hacía inaceptable, el resultado del asunto hizo que Hiraiya se sintiera muy reconfortado. Después de empacar, el ejército continuó avanzando, y Tsunade y Hiraiya llevaron a las tropas a unirse a las otras cuatro películas. Las otras cuatro sombras también salieron de las tres sombras de Edo Tensei. La batalla entre las cuatro generaciones de Kaze Kage y Gaara terminó con la ventaja absoluta de Gaara. Cuatro generaciones de Kaze Kage se dieron cuenta de sus errores, y Gaara también conocía el amor de mamá por sí misma. El Mizukage de segunda generación se enfrentó a Termimei y al cuarto Raikage, y finalmente los dos unieron fuerzas para derrotar al Mizukage de segunda generación. No creo que pueda tener una hermosa Mizukage femenina con Kirigakure. Parece que Kirigakure crecerá cada vez mejor. La segunda generación de Mizukage mostró una sonrisa feliz y finalmente se selló. La batalla entre la segunda generación de Tsuchikage y Onoki es algo incomprensible. Afortunadamente, otros tomaron la delantera al derrotar al oponente y finalmente sellaron la segunda generación de Tsuchikage juntos. La solución finalmente está resuelta. Los antepasados son realmente formidables. Exclamó Termimei. Oh, este es el maldito Orochimaru que engaña a los ancestros. Cuarto Raikage enojado. Después de derrotar a los tres, las cartas en las manos de Orochimaru deberían ser mucho menores, dijo Gaara. Realmente no sé de dónde sacó el tipo tantos cuerpos de expertos. Se preguntó Onoki. Quién sabe, pero ahora está cerca del interior del país lluvioso, según la inteligencia, no estará demasiado lejos de la base de la organización Akatsuki. Dijo Gaara, mirando a lo lejos, ¿dónde está la dirección de la base de la organización Akatsuki? No sé qué cartas tienen estos chicos. Uchiha Madara y Orochimaru aún no han aparecido, se preocupó Termimei. Oye, hermano mayor, ¿lo has resuelto? Quiero venir y ayudarte. El bastardo es estúpido. Killer B dijo que no sabía por dónde salir corriendo. El cuarto Raikage se sorprendió y dijo, ¿se supone que debes estar en la retaguardia? ¿Cómo es que corriste? Estúpido. El cuarto Raikage dijo, un puño golpeó la cabeza de Killer B. Oye. Hermano mayor, las cinco generaciones de Okage van a salir a pelear y pueden detenerme. Idiota imbécil. Okage también participa en la batalla. Parece que hay enemigos fuertes. Susurró Gaara. No me importa esto, nuestro consumo no es bajo, tomemos un descanso, dijo Onoki. Todos están escuchando esto y están de acuerdo. Por otro lado, otras unidades todavía están luchando contra el experto de Edo Tensei. Espacio subterráneo. Bolsillo. No quedan muchas piezas en el tablero. Es realmente el ejército de coalición Shinobi más formidable de la historia. El personaje general no puede resistirse. Parece que es hora de usar las cartas. Hablando, mire el último ataúd que sobró. Jaja, vas a jugar, pero ¿a qué deberías ir? Es que a Casio hay una sombra. Está realmente enredado. Realmente es un dolor de cabeza para este problema. En este momento, una serpiente blanca no sabía por dónde perforar y trepó por el cuerpo del bolsillo. Y bien. Orochimaru-sama va a recibir las noticias. Me hice cargo de las pequeñas serpientes blancas y escupí el pergamino. Eché un vistazo e inmediatamente me susurré a mí mismo. Parece que Orochimaru-sama ha preparado un regalo para Kakashi. Entonces no tengo que preocuparme por eso. Entonces, mi regalo, entonces es bueno regalar cinco películas. Yo realmente estoy deseando que llegue. Bob pone el sello a mano, luego el ataúd se hunde en el suelo. Entonces, comienza tu actuación, Uchiha, lugar. Entre el bosque, Shisui y Yu se detuvieron. Oye, la persona que controla a Edo Tensei debería estar en esa cueva, dijo Shisui. Kakashi-senior dijo que las personas que ahora son Edo Tensei son solo Orochimaru y bolsillos. No sé quién será. No lo sé, pero no importa quiénes seamos, tenemos que tener cuidado. Shisui susurró. Asintió, indicando que entendía. Por otro lado, las tropas de Kakashi encontraron nuevos enemigos. Hay 40.000 ejércitos de Wite-Zetsu y muchos Edo Tensei experts. Estilo de la Tierra. Destripador. Un shinobi de Edo Tensei, usando directamente una amplia gama de estilos terrestres, todas las tropas shinobi están separadas por activar. Kakashi también estaba solo en un espacio de pared de piedra. ¿Quieres romper cada vez? Kakashi pensó en secreto. Kakashi solo quería salir de aquí, y de repente había un ataúd frente a él. Hay una palabra al respecto. Las pupilas de Kakashi se encogieron, susurraron. No, es, kacha, la puerta del ataúd se abrió. Un hombre alto salió del interior. Cabello blanco, protector de Konoha, una túnica blanca. Efectivamente, la segunda generación. El ocaje de segunda generación abrió lentamente los ojos y reveló los ojos propietarios de Edo Tensei. ¿Es Edo Tensei de nuevo? En los días de fruncir el ceño, entre los ojos, estaba insatisfecho. Ya era muy incómodo estar avergonzado por Edo Tensei antes, pero no esperaba tener una segunda vez. ¿Es esto autosuficiente? Durante el día, susurré suavemente, e incluso quería desbloquear a Edo Tensei, pero en este momento, sus acciones estaban completamente controladas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser esto una reencarnación en los primeros nueve puntos del nacimiento, cómo se puede manipular? ¿Cuánto cuesta esta persona que usa Edo Tensei? El horror del día, la cara es increíble. La segunda generación de adultos, nos volvimos a encontrar. La línea de voz perezosa está ahora con la dignidad de la seda. En este momento, noté a Kakashi a un lado. ¿Eres tú? No esperaba que este enemigo fueras tú. ¿Es la generación más joven llamada Orochimaru? Preguntó el día. Kakashi asintió a regañadientes y dijo. Si no adivinas mal, debería ser él. Mira cómo te ves, no debería haber pasado mucho tiempo desde la última vez. ¿El Orochimaru se ha vuelto soberbio? La fuerza de este control, me temo que no es peor que el hermano mayor, incluso, lo que parece haber sido pensado durante el día, un miedo profundo en los ojos. Sigo pensando, pero el cuerpo se ha movido. Sello de mano con ambas manos. Suiton, liberación de agua. La técnica del dragón de agua. El enorme dragón de agua descendió del cielo y se estrelló contra Kakashi. Kakashi se sorprendió. En un entorno tan sin agua, Suiton, Butter Release, Ninjutsu puede ser convocado también hecho, realmente digno de lo Kage de segunda generación. Maldita sea, el cuerpo no escucha en absoluto. Kakashi, de Estrongesto Kage capítulo 697. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Un enorme dragón de agua, haciendo un sonido de ronquidos. Ojos rojos, como si este dragón de agua estuviera vivo. Rugido. El sonido de la voz del dragón parece desgarrar el cielo. En la carrera Shinobi de Kakashi, ha visto innumerables dragones de agua, pero ninguno de ellos puede ser como este dragón de agua. El impulso es genial y hace que la gente se mueva. Por supuesto, Kakashi no es el que está encadenado. Cuando los siguientes mil salen de la nada, el atributo Chakra del Viento se envuelve a su alrededor. Chakra del Atributo del Viento, el aumento es un atributo agudo. Cortar. Con un cuchillo, la formidable hoja condensa la hoja de viento y corta directamente la cabeza de la bomba del dragón de agua. Soplo. Cuchilla al agua. Corte de agua con cuchillo. Vi que el grifo se cortó directamente y se convirtió en un chorro de agua escater, chire, en el suelo. Un corte y dos rotos. Kakashi cortó, y todas las gotas que habían caído rebotaron. Durante el día, vi el color del agradecimiento. La boca decía. Buena técnica de cuchillo, la sombra de la familia de las maderas de bandera, parece que eres la persona de la familia de las maderas de bandera. Es una familia increíble. Apreciado en la boca, pero los movimientos en las manos nunca cesaron. Suitón, liberación de agua. La gran cascada está lavada. Una bebida ligera, innumerables corrientes de agua que se disparan, convirtiendo directamente esta ridícula zona en un mar. Kakashi se levantó de un salto y solo pudo pararse en el agua. El increíble Suitón, Butter Release, como Kisame o Shigaki, cambió el terreno directamente. También estaba en el suelo en este momento. El mocoso más joven, ahora estoy siendo manipulado, no puedo controlar mis acciones en absoluto. Pero afortunadamente, mi conciencia todavía está allí, puedo decirte mis debilidades. Si escuchas mis órdenes, deberías poder sellar de nuevo. La habilidad que demostró la última vez no debería ser un problema. Kakashi asintió con la cabeza, dijo, entiendo. En el otro lado, Tsunade y Hiraiya lideraron a las tropas y llegaron al lugar donde estaban las otras cuatro sombras. Okage, tú también estás aquí. ¿Cuál es la situación allí? Preguntó cuarto Raikage. Todos los enemigos en el camino han sido resueltos. El próximo objetivo es la base de la organización Akatsuki. Muy bien, parece que la situación se ha inclinado gradualmente hacia nosotros, dice Fauru Raikage. ¿O no que hizo una opinión diferente en este momento? No lo creo. Las personas con las que tratamos ahora son solo unos pocos personajes pequeños. Uchiha Madara y Orochimaru aún no han aparecido, me temo que se están preparando detrás de escena. Todo el mundo está escuchando esto muestra una mirada de pensamiento. De hecho, es un problema muy serio no haber visto al señor ahora. Uchiha Madara y la bestia de las siete colas, quienes estaban más preocupados por ellos, no tenían ningún movimiento en este momento. Deberían esperarnos en la base de la organización Akatsuki. En este punto estamos tratando de atacar, pero siempre siento que todo lo que hacemos debe esperarse en el lado opuesto. Gaara hizo su propia suposición. La sombra de esto es silenciosa. Todas son personas inteligentes y, naturalmente, tienen más o menos reconocimiento de las ideas de Gaara. De hecho, la batalla anterior, aunque aparentemente difícil, pero la victoria final no es sorprendente. Es más, algunas reencarnaciones tienen su propia conciencia y se dicen directamente a sí mismas y a los demás sus debilidades. Si lo hace usted mismo, inevitablemente borrará su conciencia y los dejará luchar. Si se debe a la falta de fuerza, al mismo tiempo controlar tanto, es mejor concentrarse en unos pocos. Por lo tanto, en este momento, siempre existe la sensación de que parece estar liberando agua. En cualquier caso, todavía tenemos que atacar la base de la organización Akatsuki tan pronto como sea posible, dijo Terumi Mei. Todos intentan estar de acuerdo. Justo en este momento. No muy lejos del muro de piedra, de repente se levantó un ataúd. Jiraiya primero descubrió lo mismo y llamó. Mira. La voz de Jiraiya despertó instantáneamente a todos. Mira las direcciones que se mueven hacia Jiraiya. El rostro de Onoki estaba asombrado y gritó. ¿Cómo es esto posible? Vi el ataúd Katsha abrirse y salí de un hombre frío de largo cabello negro y armadura roja. Una persona simplemente está parada allí, sin hacer nada, pero hace que todos sientan el ilimitado Aki, dominante. ¿Eso es, Uchiha Madara? Pero, ¿cómo podría aparecer en la imagen de Edo Tensei? Tsunade se sorprendió. ¿Él es Uchiha Madara? ¿No es esa la persona que declaró la guerra antes, no Uchiha Madara? ¿Quién es ese tipo? Gaara no entendió. Ahora no es el momento de preocuparse por estas cosas, Kasekage, si esa persona es realmente Uchiha Madara, tenemos miedo de estar listos para luchar duro, ese tipo, no el Jinovi general. El rostro de Onoki cambió. Tiene una dignidad sin precedentes. La pesadilla que acechaba su vida parecía estar volviendo a rodar en la memoria. Wu-Wing, Jiraiya y Killer B son más que un corazón digno. La mancha abrió lentamente los ojos, al mismo tiempo extendió sus propias manos, susurró. Este sentimiento no nace de nuevo. ¿Es Edo Tensei? ¿Qué está pasando? ¿Es Obito fallar? A un lado, la figura de Wite Zetsu emergió lentamente y dijo. El hombre manchado, esta es la técnica de Edo Tensei interpretada por la cooperación con Obito. En este momento, el propósito de llamarte es lidiar con el ejército Shinobi. Wite Zetsu es el que informa cuando la situación está a punto de suceder. El spot revela una mirada de interés. Fue realmente interesante. No pensé que Obito hiciera un movimiento tan grande. Si es así, finalmente lo ayudaré. ¿Cinco sombras? Es un buen oponente, pero no sé si puedo darme la emoción. Una vez terminado el lugar, saltó y cayó frente a las cinco sombras. Las cinco sombras se prepararon de inmediato para la batalla. Oh. Son todas caras extrañas. Parece que el cambio del mundo también es muy interesante. ¿Verdad, eres Onoki? No puedo pensar en el diablo original, si ya es un anciano de pelo blanco. Uchiha Madara, si estás muerto, quédate en el infierno, ¿para qué molestarte? Onoki dijo frío. ¿Muerte? ¿Infierno? No, 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 hay muchas cosas interesantes en este mundo. No es correcto decir muerte. Ahora déjame decirte cuál es la muerte real. Espero que no me defraudes. La pupila manchada y negra se convirtió instantáneamente en un color rojo sangre. El Sharingan de los tres Tomoe rápidamente se convirtió en un patrón extraño. El eterno Manjeki Sharingan. Antes de que comience mi plan, jugaré contigo primero. Cinco sombras, jaja. Las cinco sombras se dignifican instantáneamente, y la guerra está al borde. En la oscuridad, Orochimaru, con vendas en los ojos, golpeó suavemente su silla. El guión ha comenzado lentamente, intente realizar tanto como sea posible. Kakashi, de Strongestokage capítulo 698. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Suitón, liberación de agua. Dios llorando. Originalmente, el cielo despejado en realidad estaba lloviendo a cántaros. Durante el día, rápidamente dije. La generación mayor, esta lluvia se convertirá en una aguja de agua, ten cuidado. La verdad es la ley. Necesito esconderse. Oye. Las gotas de lluvia están clavadas al cabello de Kakashi como agujas de acero. Realmente quiero ser la segunda generación de adultos, este Suitón, Butter Release, me temo que incluso Mizukage tendrá que irse con el viento. Kakashi pensó en secreto. De hecho, Kakashi siempre pensó que el punto de Tsukomi es que el líder de Konoha se llama Okage, pero nunca hay una sombra que sea realmente buena en Katon, lanzamiento de fuego. Por el contrario, otros ninjutsu usaron 6. Este ninjutsu no es malo, siempre que la velocidad sea lo suficientemente rápida, es equivalente a la defensa absoluta. Y puede soportar mis lágrimas, el poder defensivo también es bastante bueno. Como maestro de lo prohibido, estas naturalezas de ninjutsu tienen sus propias percepciones únicas. Suitón, liberación de agua. Mordedura de dragón de agua. Dos dragones de agua salieron de las cercanías de Kakashi, con un poder aterrador. Kakashi miró y apartó su propio Sharingan. No es una manera de seguir así. No sé qué están haciendo Naruto y Sasuke. Es una solución rápida. El pensamiento de Kakashi en secreto, y luego ya no es una defensa pasiva, sino que lanzó su propia ofensiva. Modo sabio, activar. La sombra de ojos de red subió de nuevo a los párpados de Kakashi. Semp, arte sabio. ¿Cómo disparar? La llama caliente brotó de la boca de Kakashi y la máscara húmeda se secó un poco. Auge. La llama ligeramente blanca se topó directamente con los dos dragones de agua que galopaban. ZZ. El agua y el fuego chocaron y recogieron innumerables vapores de agua. Los dos dragones de agua fueron evaporados directamente por Katon, lanzamiento de fuego, de Kakashi. Sorprendentemente dijo. Sharingan. Senjutsu. Estas dos cosas distintas aparecerán en una persona. Este Sharingan. La mirada a los ojos de Kakashi es un poco extraña. ¿Sigue este mocoso atacando a la familia Uchiha? Pero desde la perspectiva de la percepción, el chakra de esta persona es muy cálido, no debería ser el tipo de pareja de talentos. La generación anterior, ¿cuál es tu ojo izquierdo? Preguntó el día. Estos ojos me los dieron mis ex compañeros antes de morir. Es el regalo que él me dio. Dijo Kakashi, tocándose el ojo izquierdo. Resultó que la familia Uchiha, es realmente un grupo contradictorio. La segunda generación de adultos, de hecho, siempre he sentido que tu política hacia la familia Uchiha es demasiado estricta. La gente Uchiha incluso tiene algunos radicales, pero más, son personas amantes de la paz. Más fácil es de enegrecer. Al escuchar este día, pensativo, pero los dedos comienzan a sellar la mano nuevamente. Suitón, liberación de agua. Cuchilla de agua turbulenta dura. Había un vórtice en la mano derecha del día y se convirtió en una lanza larga. El suitón, liberación de agua, que tiene un chakra aterrador, parece tener una fuerza explosiva. Kakashi se sorprendió y se preparó para escapar. Ten cuidado, mocoso más joven, este truco puede ser difícil de aprender. Después del día, lanzando la lanza larga a suitón, liberación de agua, directamente a Kakashi. Kakashi cerró su ojo izquierdo, pero no lo esquivó. Durante el día, tenía prisa y rápidamente llamé. Date prisa para escapar de activate. En este momento, Kakashi se cerró el ojo izquierdo de golpe. Tres tomó y se volvieron repentinamente, formando un patrón shuri negro. Kamui. Una bebida ligera, la lanza larga a suitón, bate release, que está al alcance de la mano, aniquilada directamente, sin un poco de viento y olas. El horror del día. Ninjutsu espacial. Imanjeki Sharingan. Es increíble, eres un extranjero que puede desarrollar Sharingan a este nivel. Hacer clic en la lengua con asombro, mirar a los ojos de Kakashi tiene una sensación deslumbrante. Para que la familia Uchiha tenga un conocimiento profundo de la investigación, está claro que una persona heterosexual, si quiere cargar el Sharingan, ¿qué tipo de precio? A este costo, Sharingan se puede desarrollar hasta tal punto. El talento de esta persona es realmente asombroso. La batalla entre los dos aún continúa. Por otro lado, Obito mira el campo de batalla que se dividió frente a él, y sus ojos se fijaron en los dos. Las ocho colas se entregan a Orochimaru, y las nueve colas están aquí. Parece que es hora de hacerlo. Obito dijo, sus ojos se posaron en otro. Allí, Kakashi está luchando contra el ocaje de segunda generación. ¿Está usando Kamui? Efectivamente, el poder de combate del ocaje de segunda generación es extraordinario, pero no sé cuánto tiempo puede contener a Kakashi. Ahora es el momento de hablar con Huey. Obito dijo que un kamui desapareció en su lugar. Naturalmente, en el proceso, Obito siempre presta atención a no ser golpeado por Kakashi. Si te diera un kamui cuando estaba luchando contra el ocaje de segunda generación y resultara herido accidentalmente, sería realmente trágico. Naruto y Sasuke estaban atrapados en algún lugar. Sasuke, el tipo que usó el estilo tierra es demasiado exagerado. Resultó que nos trasladaron directamente a este lugar. Sasuke miró a su alrededor por un momento y dijo, parece que la situación no es optimista. Si no adiviné mal, probablemente quieran abrirse paso. Sasuke, el propósito principal es separarte de Kakashi y luego capturar las nueve colas de tú con el cuerpo. Naruto asintió con la cabeza, dijo, yo también lo creo. Es un poco extraño que el enemigo no haya aparecido desde hace tanto tiempo. En cualquier caso, este lugar no se puede dejar por mucho tiempo. El lado opuesto es un personaje que incluso el maestro de Kakashi está celoso. Los dos tenemos razón, es demasiado peligroso. Ah. Los dos solo querían encontrar un lugar para irse. De repente, Space onduló y vieron a Obito salir de la nada. Naruto y Sasuke se sorprendieron y se quedaron juntos. ¿Vamos? Naruto susurró. Obito mira a los dos, como si yo viera el pasado yo y Kakashi. Sakudir la cabeza y sacar esta extraña idea de mi mente. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, parece que me estás buscando. Friki enmascarado. No vienes, pero ya que has venido, romperé tu arrancar. Gritó Naruto. El rostro de Sasuke estaba digno y dijo, Naruto, mira su ojo izquierdo. Naruto solo notó que la máscara que usaba Obito en este momento era diferente a la anterior. Ya no solo mostraba el ojo derecho, sino también el ojo izquierdo. Ese es Rinnegan. Dijo Naruto. Antes de escuchar a Kakashi, tomaron el Rinnegan of Pain y debería ser ese, dijo Sasuke. Maldita sea. Ustedes están tomando casualmente los ojos de los bastardos de otras personas. Gritó Naruto. Obito mira a Naruto, sus ojos son profundos y distantes. Uzumaki Naruto, déjame preguntarte, ¿por qué quieres proteger este mundo sucio? ¿Por qué proteger a aquellos que te han despreciado? Dime tu respuesta. La noche vieja solo te dará más autores. ¿No dices eso? Kakashi, de Estrongestokage capítulo 699 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Obito y Naruto abrieron el modo de pistola de boca. Por otro lado, la locura de las cinco sombras más la proporción de Hiraiya y Killer B. El cuerpo de no muerto de Edo Tensei hace que el lugar haga a lo que le plazca. El eterno Manjeki Sharingan y Rinnegan cambian de un lado a otro, el poder de lo formidable hace que siete personas sientan por qué el Shinobi de lo Kage también se llama leyenda de Sharingan. Docenas de Susanoo, minutos para enseñarle a comportarse al experto de nivel Kage. ¿Sólo este nivel? Las manos manchadas sostienen los hombros, una mirada de decepción. Todo el mundo ha tenido cicatrices en este momento y parece bastante vergonzoso. Oh, ¿el personaje de Legende es tan fuerte? Susurró Hiraiya. Onoki jadeó en el lugar, sus ojos estaban llenos de desgana. ¿Te rindiste así? No absolutamente no. Mira tu apariencia, parece que todavía no quieres rendirte. Si es así, entonces te haré saber lo que se llama desesperación. Dijo Uchiha Madara, ambas manos selladas a mano. El cielo está aturdido. ¿Qué quiere hacer él? Se preguntó Gaara. La esquina de la boca de Uchiha Madara se inclinó ligeramente, revelando una mueca de desprecio. Siente la fuerza de Dios. En este punto, el cielo brillante original de repente apareció una sombra. Todos miraron hacia arriba y miraron al pasado. ¿Qué es eso? La gente de la coalición Shinobi mostró sus ojos horrorizados. El cielo deja caer meteoritos. El tamaño del meteorito es suficiente para llamarlo una cubierta para el sol. ¿Cómo es posible? ¿Es esto realmente algo que la gente puede hacer? Onoki estaba horrorizado. Los rostros de otras personas no pueden ver a dónde ir. Uchiha Madara en legendas tan fuerte que es tan fuerte que puede suprimir sus enjuas y dama. Exclamó Terminei. Solo la gente la ignoró en este momento. Ahora no es el momento de considerar estos temas. Este enorme meteorito caerá del cielo y, si no quieres romperlo, todas las personas morirán. Con el tamaño de este meteorito, pocas personas pueden escapar de este rango. Vamos, déjame ver qué más tienes. Lo atrapa o lo rompe, cuando se rompe la mancha, los ojos cambian un poco de repente. Recordó a una persona. Un hombre de cabello blanco plateado. Maestra de plata. Después de tantos años, me temo que este eres solo tú, puedes ser aplastado de esa manera. El murmullo susurró, excepto él mismo, nadie escuchó esto. Entre los ojos indiferentes del jefe, hubo un momento de nostalgia. En ese momento, todavía era un adolescente. Hay más de un maestro. Aunque el proceso de aprendizaje es algo absurdo, la ceremonia del maestro en realidad está terminada. Esa persona no ha aparecido en los años siguientes. Cuando reapareció, se convirtió en su propio enemigo. Ese sentimiento es muy extraño. Para sus propios fines, el lugar lo ha matado. Originalmente pensé que sería algo tenso, pero había tantos giros y vueltas en el medio. Incluso los ojos que vi no se desviaron. Por el contrario, resultó gravemente herido, por lo que en la última vez, solo pudo contar con el apoyo de la imagen mágica exterior para sobrevivir. Maestra de plata, entre las columnas, mi sueño está a punto de cumplirse. Esta vez vuelvo, quiero hacer la paz mundial otra vez. Y es una paz permanente. La redención de la familia Uchiha, también terminaré. Uchiha Madara pensó en esto, y su corazón se elevó. Después de muchos años de planificación, el éxito ha pasado a primer plano. El siguiente paso es limpiar a estos tipos molestos. Bien, el Hinshriki de ocho colas está aquí. Iré allí para encontrar a Obito. No sé qué le pasó a Obito. Los ojos manchados miraban a lo lejos, donde se notaba el movimiento de la góndola. El ejército shinobi también se enfrentó a este meteorito que cubría el cielo, y todos tenían miedo. Onokin mira el enorme meteorito y hay una decisión en el corazón. El ejército shinobi aquí se enfrenta a una gran crisis. Por este lado, la batalla entre Kakashi y el ocaje de segunda generación también ha entrado en fiebre. Suiton, liberación de agua. Se rompe el agua. En la boca del día, se disparó una pequeña pistola de agua, y se acercó a Kakashi. Kakashi brilló al pie de la luz y se escondió en el pasado. Cuanto más miras a Kakashi, cuanto más lo miras, más te sorprendes. Este joven no solo es rápido, sino que también es competente en varios atributos del ninjutsu y el extraño ninjutsu. Además de Sharingan, cuchillo. En este momento, ya he emitido un juicio. Incluso si tengo todo el poder, me temo que no es el oponente de esta persona. Pensando en esto, la cara en la cara de la cara es un poco gratificante. Konoha tiene una persona así, y la prosperidad es solo una cuestión de mañana y tarde. Mocoso mayor, soy muy afortunado, entre los descendientes de Konoha, hay personas como tú. Me dejas ver la sombra del hermano mayor. Kakashi al escuchar esto, de repente recordó al chico que lo había visto. Una cabeza de sandía, fácil a un genio negativo juvenil. El chico llamó a la columna. Esa vez, para Kakashi, fue solo un accidente. Nunca pensó en qué hacer con los anuncios y las columnas en su juventud. Pero las cosas son contraproducentes. Cuando cruzas el pasado, eres los dos chicos. Y tienen una conexión incontrolable con ellos. Incluso cuando obtuve los ojos reales de Uchiha, también encontré manchas. El peli blanco manchado. Kakashi también pensó en la disuasión, pero ya era demasiado tarde. Esta vez, Kakashi se volverá a encontrar, ya sea en un lugar o en una columna. ¿Cómo lo afrontas cuando llega el momento? El accidente al principio no pareció cambiar nada. El lugar sigue siendo el lugar y la columna todavía está entre las columnas. La técnica de la oscuridad. Mientras tanto, lancé mi propia técnica de ilusión. Por un momento, los ojos de Kakashi fueron invisibles excepto para mí. ¿Es esta la técnica de ilusión más fuerte del ocaje de segunda generación? Realmente tiene algunas puertas. Kakashi susurra suavemente y lleva la percepción al máximo. Si lo intenta a escondidas en este momento, el problema puede ser grande. Y la voz que me ha estado hablando ha desaparecido en este momento. ¿La segunda generación de adultos? Susurró Kakashi, pero no recibió ninguna respuesta. ¿Parece que los adultos de segunda generación están completamente controlados por Orochimaru? Kakashi susurró suavemente, e inmediatamente sintió la fluctuación del espacio en su cuerpo. Kakashi se sorprendió e inmediatamente dio media vuelta. Iraisin no Jutsu, Jutsu del dios del trueno volador. Una bebida ligera, la hoja afilada parece estar perforando el cuello de Kakashi. Timbre. El milenio salió del camino y lo clavó en este cuchillo. Roto. Sharingan se vuelve loco y la oscuridad se disipa. Mantenga la amargura durante el día y colóquela en el milenio. En este momento, una luz dorada brilló y la amargura del trigémino fue a la garganta de Kakashi. Timbre. El cabello de Silveruite es tan duro como el hierro, bloqueando este golpe repentino. Maestra Minato. Las personas que todavía están leyendo novelas deben estar muy solas. Las personas que escriben novelas ahora se sienten más solas. N. Feliz año nuevo. Kakashi. De Strongest Tocaje. Capítulo 700. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Cabello dorado. El icónico vestido real de llama blanca. Es solo que los ojos no son azules, sino negros. Cuatro generaciones de Okagenamikaze Minato. Ojos indiferentes, sin rastro de emoción. Kakashi sabe que Minato debe estar completamente controlado en este momento. La fuerza de Orochimaru ha avanzado a este nivel. Kakashi estaba asombrado, pero sus pies patearon sin piedad. Auge. Este pie está en el medio de la parte inferior del abdomen de Minato y lo pateó directamente. El milenio de la mano derecha gira levemente y la amargura del día no se recoge directamente. Semp. Arte sabio. Miles de pájaros. El trueno azul envolvió el cuerpo de Kakashi y estaba volando directamente en el aire. El flujo de agua debajo del pie se convierte en un excelente conductor de conducción en este momento. Rayo Dasen. El cuerpo del día está levemente paralizado, Kakashi no ve ninguna pérdida de tiempo, miles de truenos se acumulan, avanzan hacia la carrera. Arte secreto del cuchillo de madera de la bandera. Danza del dragón. Lo Nao es impactante. El cuchillo es como un dragón. Primero llega un poco de frío, luego el cuchillo es como un dragón. Kakashi se convirtió en un torbellino de rotación, sosteniendo mil escorpiones y convirtiéndolo en un dragón. El dragón del trueno en el cuchillo crujió y pareció horrorizado. Soplo. Un cuchillo penetró directamente el vientre del día. Auge. Rompió un gran agujero directamente. La acción entre los momentos se detiene momentáneamente y ya no puede moverse. Kakashi sacó el papel del sello y lo colocó directamente en la frente. Finalmente conseguí uno. Dijo Kakashi relajado. En este momento, Minato se puso de pie de nuevo y miró a Kakashi sin expresión. Kakashi frunció el ceño y susurró. Efectivamente, Orochimaru convocó al maestro Minato. Sabiendo que Orochimaru podría hacer algo, Kakashi fue al remolino del remolino para encontrar la máscara de Shinigami. Pero ya era tarde. En ese momento, Kakashi sabía que Orochimaru podría haber estado mirando al sello consumidor del demonio muerto para esta prohibición. Kakashi se arrepiente. Si voy temprano a la bañera de hidromasaje, es posible que no tenga este problema. Afortunadamente, después de ver el cuerpo de Naruto, vi el chakra y los fragmentos del alma de Minato. Es conveniente que Kakashi lo deje atrás. De lo contrario, me temo que solo puedo confiar en Kose Matsukami de Shisui. Justo como pensó Kakashi, Minato ya había arrojado innumerables Shiraishin no Hutsu, Flying Thunder God Hutsu. El estilo de lucha del maestro, y efectivamente. Kakashi pensó en secreto. Kakashi entiende el estilo de lucha de Minato y, naturalmente, es imposible entrar en medio de los muchos Shiraishin no Hutsu, Flying Thunder God Hutsu. Después de entrar, incluso si es la velocidad de Kakashi, me temo que se volverá muy difícil. Si todo va bien, la técnica de ilusión que se implantó con el maestro Minato con el cuerpo no debería ser un problema. El resto es lanzar la técnica de ilusión. La condición para lanzar la técnica de ilusión es dejar que Minato me vea de nuevo. Eternal Mageki Sharingan. El pensamiento secreto de Kakashi ya ha tomado nota. A diferencia del ocaje de segunda generación, no hay forma de luchar por él. Minato ha podido ganar su propio lado porque Kakashi ha estado detrás. El ojo izquierdo de Kakashi se giró rápidamente, primero tres Tomoe, luego se convirtió en un dardo negro y finalmente agregó un patrón de estrella de cuatro puntas. Eterno Mageki Sharingan. Kakashi miró directamente a Minato, pero Minato no miró a los ojos de Kakashi. Kakashi estaba asombrado, pero pronto lo entendió. Con la rica experiencia de la experiencia de combate de Minato, definitivamente sé que cuando me enfrento al oponente de Sharingan, no puedo mirar a los ojos del lado opuesto. Entonces, incluso si Minato solo puede luchar con el instinto en este momento, no mirará a los ojos de Kakashi. La experiencia de combate de Minato es realmente problemática. Ahora solo puedo sostener al maestro de Minato primero, luego obligar al Sharingan a despertar la técnica de ilusión. Solo, es solo la velocidad de Minato, y es muy fácil de resolver. Justo como pensó Kakashi, Minato se movió. Shishishi. La figura de Minato deambulaba como un destello dorado. El nombre del destello amarillo, ¿solo habla de eso? ¿Solo puedes luchar duro por la velocidad? Kakashi murmuró para sí mismo e inmediatamente tuvo una idea. Rai Shumpo. La luz de la suela de Kakashi cambia constantemente. Cada vez que aparecía Minato, Kakashi se alejaba instantáneamente. Por un tiempo, Kakashi y Minato fueron como dos destellos, destellando en el agua. Un oro, un blanco plateado. Oye. Los rasgos de Minato están indisolublemente ligados al milenio de Kakashi. La mano izquierda de Kakashi no sabe qué hacer, solo sigue temblando. Gradualmente, Tundershumpo de Kakashi no ha podido seguir el ritmo del iraishin no jutsu de Minato, Flying Tundergod jutsu. Está casi hecho, solo cúmplelo. Kakashi e Ar pensó en secreto. Pero en este momento, Minato golpeó el dolor del trigémino en su mano, y fue la siguiente parada de Kakashi. Ups. Me vieron a través del maestro Minato. Exclamó Kakashi. Vi al momento siguiente, los gritos de Minato, aparecieron en la amargura del exceso de velocidad, y había una bola de chacra azul en la mano derecha. Píldora espiral. Iraishin no jutsu, jutsu del dios del trueno volador dos párrafos. Mira la píldora espiral que tiene a la mano, Kakashi no solo no entró en pánico, sino que sonrió. Exitoso. Una matriz de luces. Vi a Kakashi como el origen y extendí un sello negro. La acción de Minato ha sido lenta por un momento. Kakashi se acercó al rostro de Minato en este momento, y la mano derecha agarró la muñeca derecha de Minato, y la píldora espiral azul desapareció instantáneamente. Técnica de ilusión, Kai. El eterno manjequi del ojo izquierdo se giró rápidamente, y Minato se sorprendió, y luego no pudo moverse. Exitoso. Susurró Kakashi. Kakashi estaba parpadeando, no solo para evitar el ataque de Minato, sino también para prepararse para la siguiente ronda de luces. Más tarde, incluso dejé deliberadamente que Minato viera a través de sus movimientos, y lo llevé a una posición de luz. Fue solo a través de un momento de moderación de un conjunto de lámparas que Minato fue arreglado. De lo contrario, me temo que no ha sido tan sencillo. Afortunadamente, Minato solo tenía instinto en este momento, de lo contrario, tal estrategia no sería efectiva para Minato. Efectivamente, al momento siguiente, los ojos negros e indiferentes de Minato emergieron lentamente con un toque de emoción. ¿Kakashi? Minato dijo con algo de sorpresa. Kakashi dijo con una sonrisa. Maestra de Minato, nos volvimos a encontrar. Minato miró a su alrededor y respondió rápidamente. Parece, como dijiste, que nací de Edo Tensei. Minato estaba indefenso con una sonrisa. Bueno, pero está bien ahora. Afortunadamente, te he visto en el cuerpo de Naruto antes, de lo contrario es realmente problemático ahora. Maestro Minato, ahora todavía estamos buscando a Naruto. No sé cómo le va. Minato asintió con la cabeza, dijo. Está bien. Una noche, ¿dónde debería estar mi corazón? No sé cómo le va. Gracias.